Buenos días, doctor Londoño. Muy buenos días. Demar, Vanessa, Cindy. Hoy, hace 73 años, vino al mundo un niño que se llamaba Fernando, o que se llama Fernando Londoño Hoyos. ¿Por qué lo pusieron Fernando? Fernando me pusieron, después de mucha resistencia de mi padre Fernando, que no quería que me pusieran Fernando. Porque decía, fatalmente le van a decir Fernandito. Y eso no me gusta. Entonces, es que soy Fernando V, mi tío abuelo, a veces por el lado de mi abuela Mercedes. Entonces, papá Fernando, un hermano de mamá Mercedes Fernando, el papá de mamá Mercedes Fernando, y el abuelo de mamá Mercedes Fernando. De manera que es un resabio viejo de familia. Porque, doctor Fernando, usted nació en Manizales. Sí, señor. ¿Cómo era su familia? ¿Cómo estaba compuesta la familia? ¿Cuántos eran en la casa? En la casa somos cinco. Yo nací de cuarto. Y después vino mi hermano Guillermo Alberto. Entonces, yo siempre dije que yo había quedado en un sándwich muy aburridor, porque mi hermano Álvaro era el predilecto, porque era el mayor. Después venían dos mujeres, que son predilectas, porque son mujeres. Y después vino mi hermano chiquito, que era predilecto porque era chiquito, y entonces yo no era predilecto de nadie, porque yo era el cuarto. Le tocaban las herencias. Por eso su cercanía con Óscar Hoyos, su tío. Pues porque uno va canalizando. Ahí me contaba una persona que yo quise mucho, que se llamaba Rodrigo Marín Bernal. Me decía, es que en Fernando Londoño influyó mucho Óscar Hoyos Botero William. Porque yo sé por qué lo digo, porque él iba con él a sitios determinados y empezaba a declamar. Y la gente se sentaba a oírlo, como cuando el niño Jesús llegaba a hablarle a los reyes, a los maestros. Y él empezaba cuatro y cinco horas echando poesías. Y no paraba. Óscar fue muy gentil conmigo. Sí. Y a Óscar le gustaba mucho lo que yo sabía o creía saber. Pero el predilecto de Óscar fue mi hermano Guillermo Alberto. Bien, pues. A quien Óscar prácticamente adoptó. Bien, pues. Mi hermano Guillermo Alberto, cuando regresamos de París, mamá estaba moribunda, fue recogido por Óscar y Amanda. Y se lo llevaron. Se lo llevaron, se lo llevaron. Llevado. Y lo devolvieron después cuando Guillermo Alberto ya estaba en trance de hacerse bachiller. Y ahí regresó a la casa. Pero él vivió toda la vida con Óscar y con Amanda. Pues toda su vida de niñez, digamos. Y su primera juventud. Yo era muy cercano a Óscar, pero no, no, no. Óscar tenía un hijo que era Guillermo Alberto Londoño Hoyos. Doctor, hace poco me reuní con una señora que es fiel oyente. La Hora de la Verdad y me decía que su hijo, que está en quinto de primaria, es fiel oyente de la Hora de la Verdad, que se levanta para ir al colegio. El hijo de ella. El hijo de ella. Ah, ya. Lo primero que hace es poner la Hora de la Verdad y que le dice, mamá, cállate, no me hables, que no me dejas escuchar al doctor Londoño. Entonces yo le decía, qué bonito tener un hijo así, que sepa de todas estas cosas desde tan chiquito. ¿Cómo hace uno? Y ella me decía, no, pues porque eso es una cosa de familia, porque nos ve todos los días hablando de política. ¿Cómo era el ambiente familiar de Fernando Londoño cuando era chiquito para que esté tan interesado por estas ideas políticas y para que sea tan buen orador? Porque si algo lo caracteriza a usted y que la gente le reconoce, incluso los que lo critican, es que es increíblemente buen orador. Bueno, entonces, ¿cómo es ese ambiente familiar para impulsar ese tipo de personalidad? Sí, es una pregunta que contesto con mucho gusto. Buen orador era mi padre. Yo no, yo soy un aprendiz. Mi padre era el más extraordinario orador que yo he conocido en la vida. Y los mejores discursos de papá quedaron por publicarse, porque no los pronunciaba a la hora del almuerzo y de la comida en la casa. Papá no necesitaba así mucho tema especial. Y él empezaba a hablar y empezaba a hablar. Y nos echaba unos discursos prodigiosos sobre mil cosas en las horas del almuerzo y de la comida. Nuestro ambiente natural era eso. Papá era un lector impenitente. Por ejemplo, habrán notado nuestros oyentes que yo tengo una gran predilección con Ortega, con Ortega y Gasset. Yo heredé eso de mi padre. Mi padre era un lector fantástico de Ortega. Y yo a veces llegaba del colegio y papá estaba leyendo. Y entonces me decía, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo estás? ¿Qué hay, papi? ¿Cómo te va? Mijo, ¿quiere oír un parrafito que estoy leyendo aquí? Y me leí algo de Ortega. Y yo me daba que entusiasmadas y recuerdo que una vez dije, yo quiero anotar eso. ¿Y qué? No es que quiero subrayar esas palabras de Ortega. Ay, mijo, complicado porque tiene que subrayar el libro entero. Es que Ortega no tiene pieza mala. Y entonces me decía, mire, dicen que Ortega no es profundo. Ortega es gigantesco para difundir ideas y para obligarlo a uno a pensar. Si usted lee inclusive los artículos de Ortega en El Espectador, Ortega es incitándolo a uno. Es como si lo golpearan a uno en la cara para despertarlo y para obligarlo a pensar sobre las cosas. Recuerdo una vez que dijo, todo tema es susceptible de un experimento intelectual importante. Una vez Ortega no tenía como de qué escribir, o por lo menos lo dijo así. Y entonces vio un cuadro y dijo, pues tantos han hablado de los cuadros que yo para qué hablo del cuadro. ¿Por qué no hablo del marco? Del marco del cuadro. Y entonces hizo un artículo sobre el marco del cuadro. Y hay que ver el artículo que hizo Ortega sobre... Ahí está en los escritos de Ortega en El Espectador. Ortega es de una capacidad infinita para promover ideas y para obligarlo a uno a pensar. Y por eso cuando yo era profesor en la universidad recomendaba tanto a Ortega. Porque no me interesaba que aprendieran a pensar como Ortega, porque pues eso era muy complicado. Sino a estimularse intelectualmente como Ortega estimula. Es más, les quiero contar que Ortega nunca escribió su obra maestra, su obra cumbre. Porque no tuvo tiempo, ni tuvo quien le permitiera que se sentara a escribir una especie de tratado filosófico que comprendiera todo su pensamiento. Alguna vez, y aquí hay dificultades de interpretación porque hay distintas versiones. Alguien dijo, ¿por qué no nos traemos a Colombia, para Colombia, Ortega y Gasset? Y entonces le propusieron, con esa idea, le damos una cátedra en la Universidad Nacional de una hora semanal. Y el resto del tiempo, usted escribe. Y escribe su gran obra en Colombia. En todas las versiones distintas, es que lo invitaron y después le hicieron una patanada. La otra versión es que él dijo, yo a Bogotá no me voy a vivir porque a esa altura sobre el nivel del mar no viven sino las águilas. Y yo no tengo ningún interés en irme a vivir a 2650 metros. No sé, pero Ortega nunca escribió su gran obra. Si ustedes leen las obras de Ortega, van a entender que están inconclusas. Porque son en su mayoría obras desprendidas de cursos universitarios que él hizo. Por ejemplo, yo le ponía a mis alumnos a leer El Hombre y la Gente. Y yo considero que nadie debe estudiar Derecho sin haber leído El Hombre y la Gente de Ortega. Pero eso está inconcluso. A eso le falta parte y uno dice, bueno, ¿y cuándo me da más? Ah, no, pero es que inmediatamente saltaba a otro tema y a este y al demás allá. Y entonces escribía La Meditación de la Técnica y de pronto escribía unas cositas chiquiticas. Tiene un pequeño opúsculo, si ustedes quieren, que se llama Mirabó o El Político. Por Dios, por Dios. El Político descrito por Ortega y Gasset, no. Eso le provoca a uno cerrar el libro y ponerse a aplaudir. O una cosita que se llama también de ocho páginas o de diez páginas, El Origen Deportivo del Estado. La tesis es esta. Uno tiene que hacer todo en la vida con espíritu deportivo. Porque es lo que vale la pena. Lo demás es lo que uno tiene que hacer obligado y eso no vale la pena. Lo que el hombre hizo por obligación, porque se tiene que sentar a trabajar de ocho de la mañana a seis de la tarde, eso nunca ha valido la pena. Lo que ha valido la pena es lo que el hombre hace por espíritu deportivo. Es decir, sin necesidad. Porque es una expresión del hombre auténtico que va más allá de la necesidad inmediata y que se pone a inventar cosas. El deportista. Entonces, el Estado tiene un origen deportivo. ¿A quién se le ocurrió el Estado? ¿Y quién diseñó el Estado? Gente que no tenía ninguna urgencia de hablar del Estado, ni de vivir del Estado, ni nada del Estado. Sino que ahí nace el Estado como concepto y el Estado como idea. El origen deportivo del Estado. El origen deportivo de todo lo que vale la pena en el mundo. Científico importante es el que se ha dedicado a hacer ciencia porque le gusta. Porque le provoca. Porque lo hace con espíritu deportivo. Doctor Fernando, habla usted de Ortega y Gasset y nos comenta que fue, digamos, de esas cosas que le llamó tanto la atención. Que terminó siendo un apasionado igual que su padre, de Ortega y Gasset. La primera obra que usted leyó completa en la vida, en esa niñez, en esa primera niñez. Fueron dos biografías. A ver si recuerdo, porque es que recuerdo cómo eran los libros. Yo tenía siete años y cayeron en mis manos o me regalaron unas biografías. Recuerdo que una era de Mozart y la otra biografía de quién era. Eran dos libros de biografías. Que me apasionaron. Tenía siete años. Me los leí enteritos. Eran libros para jóvenes, pero pues no para niños, de siete años. Y entonces ahí empecé a leer. Y de ahí mi grande interés por las buenas biografías. Si a mí me dicen qué lectura le parece maravillosa. A mí me apasionan las buenas biografías. Porque empecé leyendo biografías. Y eso me pareció maravilloso. Estudiar la vida de la gente que ha sido realmente importante. Y sus pequeñeces y sus dramas y sus pasiones. Eso me pareció sencillamente fabuloso. Después le quiero contar. Porque pues es que esa primera infancia eso es muy complicado. Tenía unas obras parecidas a las de Plutarco. Que ponen en confrontación una persona con otro. Unas obras de alguien que no volví a ver nunca citado en la vida. Por ahí las tengo. De Nicolás González Ruiz. Y que ponía en contraste. Personalidades muy distintas y a veces opuestas. Y entonces hacía una pequeña biografía del uno. Y una pequeña. Vidas paralelas. Las vidas paralelas de Plutarco. Y después a los 10 años. Recuerdo una encaprichada que me metí. Con un autor y con una obra. Pero que casi me cuesta. Bueno yo era muy buen estudiante en ese momento. Pero casi me cuesta el colegio. Yo casi dejo el colegio. Las obras de Emilio Salgari. El Corsario Negro. Después yo no leí mucho más del libro Salgari. Sandokan y alguna cosita. Pero El Corsario Negro. Que terminaron siendo 6 volúmenes. Que locura con El Corsario Negro de Emilio Salgari. Pero entonces usted dejaba de estudiar. Dejaba de atender matemáticas, el español. Por dedicarse a la lectura. Fui la patada. Llegó el momento. Pues yo hice muy buena primaria. Empecé bachillerato aquí en San Bartolomé. Bastante bien. Y después me fui poniendo como rebelde y díscolo con las cosas. Pero pues yo era apasionado por la lectura. Y entonces eso del álgebra y de la geometría. Y yo terminaba metiéndome en la materia la noche antes del examen. Las que no me gustaban. Pero recuerdo la primera vez que leí El Quijote. Y lo he leído varias. Tenía 14 años. A los 14 años yo leí El Quijote entero. Y era mi pasión. Entonces a qué horas el álgebra y a qué horas la geometría y a qué horas... Había cosas que me gustaban. La anatomía me parecía simpática porque yo quería ser médico. Yo tuve la decisión de ser médico hasta 8 días antes de presentar el examen de admisión en la universidad. Y un día me dijo papá, pues mi hijo, usted va a hacer lo que quiera hacer. Ese es su problema. Pero yo le voy a decir para qué creo que usted sirva. Y entonces me hizo una exposición. Y yo pensé, yo dije realmente... La razón por la que yo quiero ser médico es una razón sentimental. Es decir, es la sin razón del sentimiento. Por el dolor humano, por ayudar a la gente. Y entonces yo me sentía llegando a las casas y recetándole a la persona y salvando la vida de la gente. Y eso me parecía bellísimo. Y yo quería ser médico por sentimiento. Pero papá me enfrentó al tema racional. Y yo dije, realmente yo para ser médico no sirvo. Y para estudiar pues el huesito y la anatomía y la no sé qué. Y me acordaba de las clases de anatomía del padre Portomeña. Y dije, no, 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 realmente eso no es por ahí. Entonces voy a ser abogado. Y me inscribí en la facultad de Derecho. Pero yo iba a ser médico. Vea pues. ¿Y cómo se conocieron para su mamá? ¿Cómo fue eso? Porque ellos tienen que tener una historia muy linda, además. Mamá... Además su mamá era muy linda. Una bellísima mujer. Paraba el tránsito en Manizales. Y mamá no era de Manizales. Sí, era de Cartago. Esa es una historia linda. Mamá era de Cartago. Porque mi abuelo, mi abuelo, lo mismo que mi bisabuelo. Mi bisabuelo era un paisa del retiro a Antioquia que se fue a estudiar medicina a Europa. Y estudió medicina en las mejores universidades de París y de Berlín. Y era gran amigo personal de los grandes médicos europeos. Y se vino a Colombia. Y claro, pues su destino era Bogotá. La gran clientela y todo eso. Pero ya tenía añitos. Me dijo, yo me voy a casar. Yo me tengo que casar. Y entonces dijo, pero ¿dónde están las mujeres bonitas y de clase y tal? Y le dije, no, en Popayán. Las de Popayán son las mejores. Y se fue para Popayán. En mula o a caballo, en lo que se iba la gente. Porque estoy hablando pues de finales del siglo XIX. Se fue para Popayán. Llegó a Cartago. Y en Cartago estaba pasando vacaciones mi bisabuela. Era bellísimo. Y se enloqueció por mi bisabuela. Y se quedó en Cartago. Iban a verlo pacientes de todas partes del país. Sé que en alguna ocasión le dijeron. Vea, doctor Botero. Que venga a ver a fulano de tal. A Bogotá que está enfermo. Y el único que lo puede curar es usted. Ponga los honorarios. Lo que quiera. Cualquier cifra y venga a verlo. Y dice, no voy que venga a Cartago. No volvió a salir nunca de Cartago. Y se quedó en Cartago. Un hombre de un corazón infinito. A veces mi bisabuela es que le decía. Joaquín Emilio. ¿De qué vamos a vivir? Si en todas las recetas. Porque él tenía farmacia también. Le pones a fulanito. Un hijo de él que era el que manejaba la farmacia. Este hombre es muy pobre. Dale los remedios gratis. Y esto pues de remedios gratis. ¿Esto cómo va a ser? Él se quedó en Cartago. Y allá nació mi abuela. Y nacieron mis tíos abuelos. Los Boteros. De esos Boteros hay una historia muy interesante. ¿Ustedes han oído hablar del padre Lázaro Botero? ¿Por qué hay tantos Lázaros aquí? Por ejemplo, ¿cómo se llama Felipe López? Felipe López se llama Felipe Lázaro López. Porque el padre Lázaro Botero fue una especie de tutor espiritual de toda la gente acá. Un santo varón. Un gran filósofo. Pero un hombre de una sencillez y de una bondad. Y aquí había Lázaro por doquier. Hermano de mi bisabuelo. De Joaquín Emilio Botero Posada. Bueno, pero pasó el tiempo. El doctor Botero levantó su familia allá en Cartago. Y un día mi abuelo. Que era un paisa. Hoyos Robledo. Pues el Hoyos Marinilla. Y Robledo de Pácora. Pues de dónde más van a ser los Robledos. Y Robledo Ángel además. Ay, por Dios. Pácora. Puro pues montañero. Como somos todos en Antioquia. A mí. Hablan de la aristocracia. Ay, por Dios bendito. Todos somos arrieros. Hijos de arrieros. Y de montañeros. Entonces. Mi bisabuelo. Que tenía un nombre que no le permitió tener nunca un tocayo. Era Montegranario Hoyos. Montegranario. Hoyos López. Nos costó trabajo descubrir ese López. De dónde venía. Hoyos por supuesto Marinilla. Y don Montegranario se fue. Allá para el sur. Para donde se iban todos los antioqueños. Y llegó a un sitio que le pareció muy bonito. Y fundó una ciudad. Un pueblo. Que se llama Palestina. Palestina Caldas. Vaya usted al consejo. No sé si es en el consejo o en la alcaldía. Donde hay una placa muy grande. Fundadores de Palestina. Era Montegranario Hoyos López. Y tres o cuatro más. Montegranario fundó Palestina. Entonces. ¿Les cuento el cuento de los López? Ya todo. Imagínense. De dónde venía ese López y López. Y pues sí en Antioquia hay López. Pero eso no cuadraba. Y descubrimos que ese López venía del Cauca. Y que la señora López venía del Cauca. Y la señora López era hermana de José Hilario López. No puede ser. ¿Y por qué fue a parar a Marinilla? Nadie sabe. El otro día me encontré con un marinillo. Y me dijo. Yo soy fulano López. Algo López. Y le dije. Usted y yo somos parientes. Y le aseguro que ese López es caucano. Y me dijo. Sí es caucano. Le dije. Y viene de don José Hilario López. Me dijo. Mi mamá sí me contó de una cosa. De un enredo por allá con unos López. Y con un caucano. Viene de allá. Le dije. Ahora. ¿Por qué? Vinieron a parar unos López del Cauca, Marinilla, Antioquia. Vaya usted a saberlo. Pero. Llegó esta señora. Pues. Y se enamoró de mi tatarabuelo. A ver. Montegranario es mi bisabuelo. Sí da mi tatarabuelo. Se casaron. Y Montegranario Hoyos López. Se casó. Con una señora. Hágame el favor. Él Montegranario. Y se casa con una señora que es Anais. 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 Anais Robledo Ángel. Entonces se casaron. Y de ahí viene mi abuelo Guillermo Hoyos Robledo. Que un día también dijo. Yo necesito mujer. Yo ya voy a cumplir. Treinta años. Tenía veintiocho. Los que sea. Pero. ¿Dónde me voy a levantar una mujer bien bonita. Y bien elegante. Y le dijeron. Popayán. Y se fue también para Popayán. No. Y también llegó a Cartago. Ay. Y en Cartago. Conoció a mi abuela. Que tenía quince años. Mi abuela. Se enloqueció. Y que se casaba con ella. Y habló con el doctor Botero. Y entonces mi abuela. Pues claro. Una muchacha de quince años. Mi abuelo. Era una lámina de hombre. Un tipo pues. Digamos que bellísimo. En términos de belleza animal. Un hombre muy fuerte. Él hacía ejercicios. Era pues una manga miedosa. Un jinete espectacular. Chalán. Llamamos nosotros eso. En Caldas. Y entonces mi abuela. Pues también se enloqueció por él. Entonces él le pidió la mano. Al doctor Botero. El doctor Botero le dijo. Pero si Olga es una niña. Pero Olga tiene quince años. No. Pero que tal. Y que me caso. Y que nos casamos. Y yo. Bueno. Pero con una condición. A ver. ¿Cuál es la condición? Se queda a vivir aquí en Cartago. Yo no dejo que usted se lleve a Olga. Para ninguna parte. Si usted. Se queda aquí. Y yo puedo ver a Olga. Continuamente. Y estar pendiente de Olga. Se casa. Y si no. No se casa. Y entonces mi abuelo aceptó. Y se quedó en Cartago. Y ahí nacieron. Mis tíos. Y ahí nació mamá. Mamá era la mayor de ellos. Y nació mamá. Y mamá tenía. Ella. Sus recuerdos de Cartago. Ella hablaba de Cartago. Y eso le parecía. Pues la hora llegada. Entonces yo tengo un octavo de sangre. De sangre caleña. Porque mi bisabuela era primitiva. Botero. Perdón. Primitiva. Ovirne Garcés. Esa. Ovirne Garcés. Ella era nieta de una Ibáñez. Hermana de las Ibáñez. De las Ibáñez. De verdad. De las famosas Ibáñez. Sí. Y entonces. A mamá prima le decían. Bueno mamá prima. Y esas Ibáñez eran como alegronas. ¿No? Y dije. Sí mijito. Menos mi abuelita. Que ella era como la bobita de la casa. ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿Ovirne? ¿De dónde? Ovirne. Ovirne. Ovirne es un apellido irlandés. Y entonces el otro día. Están en Cali los Ovirne. Y me preguntan por usted. Y todo. Pues sabe María. Entonces. Una vez le pedíamos. Errar que se iba para Irlanda. Que me trajera. Pues algo del apellido Ovirne. Y que vienen. Pues de no sé cuántas alcurnias. Y de los reyes. De no sé dónde. Pues de esas mentiras que cuentan ahí. Entonces. Ovirne. Entonces mi abuela. Decía mi hijo. Ese Ovirne. Es muy noble. Es muy noble. Y yo le decía. Pero Tota. De mi alma. Un Ovirne. Noble. Que se viene de Irlanda. Cali. Tenía que estar huyendo de la justicia. ¡Ay! ¡Por Dios! Eso a mi abuela. Pues le parecía terrible. Pero. Ahí llegaron los Ovirnes. Don Federico Ovirne. Que tenía. Pues. Unas cosas. Les cuento esta anécdota. A él le tenían que traer. La camisa. Blanca. Impoluta. Que se ponía recién planchada. Y se la traían en una bandeja. Y entonces. Un día. Le pareció. Que la camisa. Estaba imperfecta. Y la tiró al piso. Y la arrugó. Tráiganme otra. Y le trajeron otra. Y tal. Y otra. Y otra. Y estaba. Pues por la mala. Y entonces. Hasta que al final. A la décima camisa. O a la octava. A la que quieran. Dijo. Esta sí. Y estaba ahí. La señora. Y entonces. La señora. Cogió la camisa. Y la tiró al piso. Y la pateó. Y que él le dijo. Te enloqueciste. Y le dije. Más o menos. Como tú te enloqueces todos los días. Entonces. Qué cuata buena. Entonces. O Virne Garcés. Eso pues. Es caleño puro. Y mi abuelo. Ollo Robledo. Se caleza con Olga. Con Olga Botero. Hija del médico. Del retiro Antioquia. Que salió a buscar mujer a Popayán. Ella era Botero o Virne. Botero o Virne. El doctor Botero era Joaquín Emilio Botero Posada. Del retiro Antioquia. Y. Pues. Mi abuela entonces. Y mis abuelos. Mis tíos. Botero o Virne. Y. Mi abuelo. Le cumplió al doctor Botero. Y se quedó. Hasta que mamá tenía. Ocho años. O diez años. Y dijo. Ya. Ya. Ya Olga. Ya Olga está grandecita. Ya tal. Me la puedo llevar para Manizales. Porque pues. Él no se acomodaba tanto en Cartago. Y él quería ir a Manizales. Y se fue para Manizales. Y entonces. Mamá pues cuenta. Las historias de. Del colegio. Donde estaba. El colegio de una señora Clementina Múnera. Y. Y. Pues. Cómo era el colegio. Y ahí. Entre las amigas del colegio. Conoció a una amiga. Que sería amiga. Hasta el día. En que murieron. Ya pues. Muy entradas en años. Y ese. Era. Mercedes. Londoño. Londoño. Hermana. De mi padre. Y. Merce. Era. Íntima. Amiga. De mamá. Y entonces. Un día. Que estaban en el colegio. En un acto. De alguna cosa. Que les llevaron. Un. Un orador. Un expositor. Una persona. Que les diera una conferencia. Pues. A las muchachitas. Y llevaron. Papá. Le llevaba a mamá. Siete años. Tal vez. Siete. Y entonces. Llevaron a papá. Que era pues. La sensación. Y el hombre de mostrarse. Los llevaron allá. Al colegio. Y eso. Pues. Quedaron todas fascinadas. Y mamá. Ni le paró bolas. Ni nada. De nada. Pero. Papá. Si la vio. Y se enloqueció por ella. Y entonces. Mamá. Pues. Era lindísima. Y tenía una voz. Bellísima. Y un oído maravilloso. Que yo no le heredé. Yo si hubiera heredado ese oído. Yo andaba con una guitarra. Recorriendo el mundo. Y cantando. Cantaba. Le gustaba cantar. Porque mi afición. Mamá. Sí. Mamá. Pero entonces. En qué cantaba. Mi abuelo la dejaba cantar. Pero. Para obras. De caridad. Entonces. Esa era en el. En el teatro. En Manizales. Y entonces. Pues. El teatro. Tenía distintas cosas. Y una pieza. Una parte obligada. Era. Las canciones. De mamá. Y mamá cantaba las canciones. La hija del penal. Y. Pues. El limonar. Y recordaba. Pues. Esas canciones. Y ella era algo así. Algo parecido. Como a la novia del pueblo. La pretendieron todos. Pero finalmente. Pues. Llegó papá. Y. La pretendió. Y mamá. Y fue como durita al principio. Pero pues. Después se enamoraron. Y se casaron. Ahí en Manizales. Y ahí nacimos. Los cuatro primeros. Álvaro. Melba. Luz María. Y nací yo. Y. Yo estaba. Pues. Muy chiquitico. Y papá fue elegido a la cámara. A la cámara de representantes. Papá ya había sido representante a la cámara. Y había llegado a la cámara. A los veinte años. Veinte añitos. Violando la constitución. Porque la constitución exigía veinticinco. Pero. En las listas. Presentaban las listas. Y había como tres o cuatro suplentes. En la constitución de entonces. Pues es que estoy hablando de los años. Treinta. De comienzos de los años treinta. Entonces a papá lo metieron. Como en el cuarto renglón. O en el cuarto de suplentes. Para que no se notara. Y quedó elegido. Y una vez elegido. Elegido se quedaba. Y llegó a la cámara. A los veinte años. Y él dijo. Mi hijo. Y yo no esperé. Para pronunciar mi primer discurso. Yo pedí la palabra el primer día. Y que llegaban del senado. A oírlo. Y decían. Vengan. Porque ha nacido. Un fenómeno de la oratoria. En Colombia. Entonces iban a oír. De veinte años. De veinte años. Y la primera contradicción que tuvo. Y el primer debate. Sería con una persona que resultaría muy especial en la vida de papá. Alberto Lleras Camargo. Entonces fue un debate con Alberto Lleras Camargo. Dos estilos muy distintos. Dos maneras de ser muy distintos. Pero esa era la política de entonces. Mi padre tenía una característica. Mi padre era conservador. Mi padre tuvo mucho nexo con Popayán. Esa es una historia simpática. Porque primero estuvo en el bachillerato. Porque mi abuelo, Justiniano Londoño Mejía, que no terminó bachillerato desde luego. Pues como en Manizales de entonces, era ingeniero de ferrocarriles. Y construyó unos ferrocarriles en el Cauca. Timba, Timba no sé qué, es construido por mi abuelo. Unos hombres de una intuición y de una inteligencia práctica increíble. Y se tenía que llevar, o se quiso llevar un hijo, un muchacho. Y se llevó a papá para Popayán. Y por eso papá estudió unos años de bachillerato. Mi abuelo terminó el ferrocarril, se volvió a Paramanizales. Y papá terminó su bachillerato en el Instituto Universitario. Y cuando terminó, dijo, yo quiero ser abogado. Y resulta que las facultades de Derecho en Manizales no era facultad de Derecho. Pero en Popayán sí. Dijo, pues me voy a estudiar a Popayán. Donde estuve de bachiller y se fue a estudiar. E hizo toda su carrera. ¿Y se iban a entrenar o qué? Pues en cualquier cosa o a caballo. Sí, pero imagínese usted. Estoy hablando, estoy hablando. Papá nació en 1910. Y se graduó de abogado a los 20 años. Y a los 20 años fue elegido a la Cámara. En fin, una vida pues rutilante de una rapidez enorme. Y papá se hizo hijo adoptivo espiritual del maestro Valencia. Que se encantó con las condiciones de papá y con la oratoria de papá y con todo. Y obviamente papá era boquiabierto frente al maestro. Y Guillermo León mucho menos por la rebeldía natural de los hijos con los padres, ¿no? Como papá no tenía ese complejo porque el maestro no era el papá de él. Pues papá estaba muy cerca del maestro Valencia. Y con quien tiene anécdotas bellísimas. Y el maestro Valencia quiso mucho a mi padre cuando estuvo en Popayán. Allá en Popayán lo eligieron diputado a la Asamblea. Y cuando terminó su carrera lo eligieron. También sin cumplir la edad. Pero claro, pero claro. ¿Papá fue diputado? Primero diputado y después representante a la Cámara. Y papá aparentaba más edad de la que tenía realmente. Pero fue diputado a la Asamblea. ¿En el Cauca? En el Cauca. Un día le hicieron un debate al maestro Valencia. Y lo trataron muy mal. Al maestro Valencia. Semejante monumento de hombre. Primer humanista de América. El gran poeta de América. Candidato a la presidencia de la República. Un torrente de oratoria. Aquellas... Es que el maestro Valencia, este país, no alcanzó a comprender nunca lo que tenía él. Y lo insultaron. Y papá salió con el maestro. Y papá indignado. Maestro, tranquilo. Ah, pero es que maestro, esto es intolerable. Es que esto no lo podemos permitir. Dijo Fernando. Ve la estatua. Es que no recuerdo si era la estatua de Camilo Torres o de Caldas. Ve la estatua de Camilo Torres. Sí, pues claro que la estoy viendo, maestro. Y que dije, usted no ve un pajarito que está encima. Encima de la cabeza del sabio. O de Camilo Torres. Sí, pues claro que la veo. Y que ese pajarito está haciendo ahí sus pequeñas porquerías encima de la cabeza del sabio. Y usted cree que a él le importa. Pues no le importa. Y ahí está el pajarito. Que deje a los pajaritos estos que hagan lo que les dé la gana. Y eso a mí, ¿en qué me afecta? El maestro Valencia. Curiosamente, uno, papá, pronunció dos grandes discursos sobre Popayán y su gente. Uno, en un homenaje que se le rindió al maestro Valencia. El orador invitado fue papá. Y papá fue a leer su discurso, que fue una cosa prodigiosa. Y otra en el sesquicentenario de la Universidad del Cauca. Que, pues, 150 años de fundada la universidad. Dijeron, ¿quién lleva la palabra aquí a nombre de la universidad? A nombre de la comunidad, de los estudiantes, de los profesores, de los egresados. Fernando Londón. Y los oradores fueron el presidente de la república, que era Alfonso López Miquelsen, y papá. Allá fueron a Popayán y papá pronunció un discurso sobre Popayán. Que todavía los popayanejos leen ese discurso y lloran de la emoción. Papá tuvo una cercanía muy grande con Popayán. Y Popayán hizo mucho por él y él mucho por Popayán. Pero estamos con la historia que yo, muy chiquitico, pues, niño de año y medio, cosa por el estilo. Me vine a Bogotá porque papá iba a la Cámara de Representantes. Y también Alberto Lleras, con quien había hecho los primeros debates, nombró a papá ministro de Relaciones Exteriores. Papá tenía 35 años. Porque eso fue en el año 45 y papá es del año 10. Y entonces, desde la Cámara de Representantes, papá hizo una tarea inmensa. Y preparó, puso las condiciones para que el Partido Conservador pudiera llegar al poder y para que hubiera unas elecciones limpias. Que en aquel entonces la cosa era bastante extraña. Efectivamente fue elegido presidente Mariano Espina Pérez. Y Mariano Espina Pérez llamó a papá y le dijo, Dígame, ¿qué quiere? Y le dice, no, pues, dígame, ¿para qué cree usted que le sirvo? Y yo, no, pues, usted acaba de ser canciller, ¿por qué no se va a París de embajador? ¿Cuántos años tenía en ese momento el doctor Londoño? 36. ¿El doctor Londoño papá y el doctor Londoño hijo? El doctor Londoño hijo, pues, año 46. Yo tenía año y medio, dos años. Que es el momento en que es nombrado entonces embajador en Francia. Claro. Entonces nos fuimos a vivir a París. Y yo vivía en París tres años. Y fueron unas condiciones muy duras porque mamá se enfermó. Papá fue el primer embajador de Colombia en Francia. Porque antes lo que había era encargado de negocios. El primer embajador fue mi padre. Y entonces yo, pues, mamá se enfermó y se enfermó gravísimamente. Y después nació mi hermano. Y son unos años que yo tengo muy oscuros y muy dolorosos. Porque mamá se iba a morir. Y yo estorbaba. Entonces salían de mí. Porque mis hermanos iban al colegio. Pero yo no estaba en edad de colegio y mucho menos en esa posguerra. Estamos hablando de años 47. Acaba de pasar la guerra. Una situación terrible en París. Terrible. Entonces salían de mí y me mandaban al frente. Al frente era el parque del trocadero. Donde está la Tour Eiffel. Entonces yo andaba en triciclo en la Tour Eiffel. Y nadie sabe cómo ni a qué horas. Hablando con los niños yo aprendí a hablar francés. Porque mis hermanas, el colegio y tal. O sea que no fue a un colegio. No, nada, nada. Yo aprendí a la calle en la calle. Sí, en la calle. Montando en triciclo. Y jugando con los niños en el parque del trocadero. Y nadie sabía qué horas ni cómo. Bueno, y a usted le tocó conocer a Juan XXIII. No, no, no. Pues que lo iba a conocer. Juan XXIII era el nocio apostólico y era íntimo amigo de papá. Y debía por protocolo haber sido la persona que bautizara a mi hermano Guillermo Alberto. Pero papá con esas cosas de él en ese momento Roncalli no estaba o tal. Y lo hizo bautizar ahí de cualquier cura en la iglesia de Notre Dame. Mi hermano es bautizado en la iglesia de Notre Dame y nació en París. Y es el único de los hermanos que no habla francés. Entonces, porque él no salía a montar en triciclo, nos volvimos. Mamá pues enfermísima. Papá vino a Nueva York a la ONU de jefe de la delegación colombiana ante la ONU. Recuerda que le tocaron unos popayanejos muy queridos que se los mandaron allá. Pero era un problema pues porque estaban recitando poesías y hablando de la filosofía y de cosas que él necesitaba trabajar. Papá tenía un sentido del trabajo muy acendrado. Y pues les decía que no tanta poesía y que trabajaran más. Y trabajaron muy bien. Pero papá tenía un interés y era que los médicos vieron a mamá en Nueva York. Y el desastre también y desahucio total y mamá no se podía morir. Y entonces, pero pues que se iba a morir entonces papá dijo pues me voy a que se muera en Manizales. En la casa de sus papás. Y nos vinimos a la casa de los abuelos. Y yo llegué a Manizales y el recuerdo que tengo, yo iba a cumplir cinco años. Yo cumplí cuatro años en París y recuerdo mucho el día en que cumplí cuatro años. Y yo de frente al espejo y lo grande que me sentía. Bueno. Y llegué a Manizales y el lío para aprender a hablar español. Y a mí no se me olvida un día en las casas de Manizales entonces había una institución que era el Paje. Como no había teléfono, había un muchacho que hacía los mandados, era el Paje. Entonces el Paje, pues yo me hice amigo del Paje. Y entonces el Paje, yo recién llegado, me preguntó que si yo me amañaba en Manizales. Y yo, amañado. Recuerdo esa palabra, lo que me sorprendió. Amañado. Y entonces yo, ¿qué quiere decir amañado? Que si yo estoy amañado en Manizales. Bueno, no sé cómo ni a qué horas, pues aprendí a hablar español. También ahí, juntando triciclos. Con el Paje y con la muchacha del servicio y lo que fuera. Y entonces entré al colegio, yo entré al colegio a los seis años, a los seis. Pero un colegio de monjas. Un colegio de niñas que no tenía sino kinder para muchachitos. Para muchachitos. Y yo entré al colegio de Santa Inés ahí en Manizales. Y allá me llevaron, pues, el primer día y me recomendaron y tal. Y el colegio de Santa Inés quedaba a cuadra y media de la casa. ¿Por Milán? De la casa nuestra. No, no, no. Milán es mucho tiempo después. Sí. El colegio de Santa Inés quedaba en la carrera 21. Entre calles 25 y 26. Ahí había un caserón grandísimo. Y ahí hice yo kinder. Y de kinder pasé al colegio de los hermanos Maristas. Yo con los hermanos Maristas hice segundo, tercero y cuarto elemental. Les tengo mucha gratitud. Y ahí, recuerdo, yo estudié en Santa Inés. Mi hermana Luz María me enseñaba muchas cosas. Y yo era inquieto y aprendía muchas cosas. Entonces papá me llevó y habló con el hermano rector del colegio. Y me hicieron unas preguntas. Y el hermano rector dijo, pero yo qué le voy a enseñar en primero elemental a este muchachito. Se había hecho kinder. Perfectamente lo podemos poner en segundo. Y entonces yo entré a segundo elemental de siete años. Y por eso yo me gradué de 16 años del colegio. Gran error. Porque yo siempre fui el chiquito del colegio. Y porque eso no debe ser. Uno no debe estar con muchachos mayores. Pero yo siempre estuve con muchachos mayores. Yo terminé mi bachillerato de 16 años. Y terminé universidad de 21. Entonces estuve con los maristas. Y llegaron los jesuitas a Manizales. Y los jesuitas en Manizales un primer año tuvieron un colegio por allá. Por el barrio San José. Por allá abajo. Y el segundo año ya estaban empezando a construir lo que sería el colegio San Luis de Manizales. En Belén. Y entonces yo soy fundador del colegio San Luis Gonzaga en Belén. En quinto elemental. Y yo recuerdo que me ponían a pasar lista por alguna razón. Yo no sé por cuál razón. Y entonces yo recuerdo a Gudelo, Chavarriaga, Jorge Álvarez, Hoyos, Luis Miguel, Arango Correa, Rodrigo, Castillo, Gómez, Alfredo. Sí, Echeverry, Mejía, Iván. Claro, claro, claro. Las travesuras del doctor Fernando Londoño en esa primaria. ¿Qué era lo que por lo que más le llamaba la atención a un niño de esa condición? Estudioso, gustoso por la lectura, educado. De alguna manera. Es una familia que ha viajado el mundo y ahora en Manizales. ¿Las travesuras cuáles eran? No, defenderme de mis compañeros. Eso fue muy duro porque eran mayores. Y porque me tenían pues cierta envidia que Fernando Londoño, Londoño significaba mucho en Manizales. Papá llegó en el año 50, fue alcalde de Manizales. Venía de ser ministro de Relaciones Exteriores. Acabamos de llegar de París. Alcalde de Manizales, imagínense, en el Colegio de Cristo yo era pues bocado de cardenal. Si yo era el chiquito de la clase y me molestaban mucho. Tengo esta anécdota. Mamá pues estaba gravísima y no podía estar al tanto de las cosas. Pero ya en ese entonces los niños en Manizales no usaban pantalón corto. Pero en París no se concebía un niño de menos de 15 años que no tuviera pantalón corto. Entonces a mí me mandaban de pantalón corto al Colegio de Cristo y yo era el único de pantalón corto. ¡Ay Dios mío! Más me valiera pues. Bueno, entonces me tiraban con cauchitos a las piernas para pegarme en las piernas. Bueno, en fin. Y me salvaban un poco. Yo era buen deportista y aprendí a jugar basquetbol. Y tenía unos compañeros inolvidables. Uno de ellos, Bernardo Villegas, que no olvidaré nunca. Que siempre fue mejor que yo en el colegio. Y otro que fue mejor que nosotros dos, que se llama Víctor Manuel Parra, Parrita, que ha sido un desastre en la vida. Y no, pues yo tengo un recuerdo querido del colegio. Como mamá estaba tan enferma, entonces me pusieron de seminterno en el colegio. Yo me iba por la mañana, almorzaba en el colegio y volvía por la tarde. Y después del almuerzo, entonces yo jugaba fútbol para esperar mientras volvían los otros que habían ido a su casa a almorzar. Y entonces yo era buen futbolista allá en el colegio. Y pues por obra de las circunstancias. Y llegué a Quinto Elemental, pasé al colegio San Luis. Ahí tengo del colegio San Luis amigos. Amigos que los serán para toda la vida. Gilberto Gómez, Fernando Gómez Jaramillo. Buenos amigos. De algunos no volví a saber. Y tengo buenos recuerdos del colegio San Luis. Papá fue uno de los primeros desplazados por la violencia que hubo en Colombia. Esto estamos hablando año 53. Yo estaba en tercero elemental. A papá lo nombraron gobernador de Caldas. Rojas Pinilla lo nombró gobernador. Y estuve gobernador 50 días. A los 50 días se dio cuenta eso para dónde iba. Y que iba era para una dictadura. Porque papá aceptó sobre la base que era un gobierno de transición. Para restablecer un sistema democrático. Él se dio cuenta que eso no iba por ahí y renunció. Y empezó la persecución contra él. Y llevaron a manizales de gobernador de Caldas. Al coronel Sierra Ochoa. Que era una cosa complicadita. Y pues la situación con papá se volvió demasiado tirante. Porque papá significaba mucho en la ciudad y en el departamento. Entonces las opiniones de papá eran muy duras. Y papá pues era medio irónico con Sierra Ochoa. Y tengo que contarles esto. En el año 50, cuando papá llegó a Manizales y lo nombraron alcalde de Manizales. Estaba la violencia liberal conservadora. Y en ese momento Manizales era mayoría conservadora. Y le estaban dando garrote a los liberales. Y los liberales no podían salir de la casa por la noche. Dijo, pues yo no puedo gobernar una ciudad donde los liberales no salen de su casa. Entonces papá se iba a recogerlos. Él tenía un Mercury. Mercury 50, pero yo lo recuerdo mucho. Y entonces se iba en ese Mercury, que era un carro grandísimo, por las casas de los liberales, de los jefes liberales. Los metía entre el carro. Y se los llevaba a Clomanizales a tomar whisky en el Clomanizales. Y empezó a sacar a los liberales de la casa. Y que no tuvieran miedo. Y entonces Manizales fue un ejemplo de ese sí, de reconciliación de verdad. Y mi padre la hizo. Y la adoración por mi padre en Manizales era toda. Y bueno, ahí pasaron los años hasta que Sierra Ochoa nos hizo salir desplazados. Y fue venirnos para Bogotá. Y nos vinimos a Bogotá. Y entonces papá no sabía. Mi hermano Álvaro, que había sido muy travieso en el colegio y tal, había venido interno al colegio San Bartolomé. Pues pues lo obvio es que yo entrara al colegio San Bartolomé. Y entré al colegio San Bartolomé. Que queda ahí en la quinta con 34. Yo al principio me pegué unas perdidas. Pues yo tenía 11 años, yo no conocía a Bogotá. Bueno, eso fue la patada. Me pusieron en un bus, yo me bajaba donde no era. Eso fue pues la tragedia. Hasta que me orienté y yo subía directico por la avenida 39 y en la 39 con séptima me iba en diagonal. Y llegaba al colegio San Bartolomé. Y esa era mi ruta. Un tiempo en que en el país habían pasado muchas cosas, pero a nadie se le ocurría que a un niño le pudieran hacer daño. Pues yo atravesé el parque nacional. ¿Cuántas veces? De 11 años, 12 años, 13 años, 14 años. Lo atravesaba por la mañana. Tenía que llegar a las 7 al colegio. Tocaban la campana y teníamos que entrar a tiempo para ir a misa. ¿No? El colegio empezaba con misa de 7. Y entonces después salíamos a las 12, yo volvía a la casa, almorzaba y me volvía a subir muchas veces a entrenar basquetbol o entrenar fútbol o ya directamente a las 2 de la tarde para empezar colegio. Y después a las 5, volvía otra vez. Y a veces había partidos, había cosas, había actos. Y yo atravesaba el parque nacional a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, solo, un niño, por ahí. Y a uno no se le ocurría que podía hacer algo. ¿No? Además, pues yo tenía la idea de que si me iban a hacer algo yo corría más que el ladrón, porque yo era bueno para correr. Y, pero, pero no, nunca tuve sensación de peligro. En San Bartolomé pasé unos años inolvidables y ahí sí vino la crisis con respecto a las materias regulares, a la algebra, a la geometría, a la física, a la química. Si a mí lo que me gustaba era leer. Y entonces yo me leía el Quijote y entonces yo empecé a leer novelas y yo asaltaba a la biblioteca de papá y leía libros. Y papá convenció de que yo estaba estudiando álgebra y lo que estaba era leyendo cosas que él ni sabía que yo leía. Se me había olvidado el francés. Entonces papá me contrató una profesora belga, Maranfina Castelo, para que fuera dos veces por semana a hablar conmigo. La primera vez me habló francés y yo, la segunda vez como que me sonó y a la tercera o a la cuarta vez estaba como una cotorra hablando con Maranfina y entonces hablábamos en francés. Y ella me quería enseñar gramática. Ni que no tengo ni idea de gramática francesa, pero pues yo hablo corrientemente francés y hablaba con buen acento cuando hablaba alguna vez. Aunque en París siempre creían que yo era francés pero no parisiense, sino que me situaban en una parte de Francia donde se hablara con un acento antipático, con un mal acento. Entonces me preguntaban que si yo era de no sé dónde, si sé cuándo, pues yo era, yo no era francés y no lo podían creer porque mi francés era perfectamente corriente cuando lo practicaba. Ahora leo mucho francés pero aquí con quién hablo francés, pues con nadie. Entonces estudié en San Bartolomé, vino esa crisis, esa crisis se compuso un poco en quinto y sexto bachillerato y después entré a la Javeriana a estudiar Derecho. Y les cuento que fui muy buen estudiante. Fui el mejor durante los cinco años. Sí, sí. Yo fui el mejor estudiante durante los cinco años y le voy a contar esto. Cuando uno va a terminar Derecho, por lo menos en mi tiempo, tiene que presentar lo que se llaman los preparatorios. No tenía que presentar los preparatorios en una tesis de grado. Los preparatorios eran una especie de compilación de todas las clases básicas de Derecho. Y eso puede ser el coco, que pues a uno ya se le había olvidado el civil personas y el civil bienes y la hacienda pública de terceros y bueno. Y obligaciones y todo. Todo, todo, todo. Obligaciones, contratos, sucesiones, todo. Y yo presenté eran como dieciocho exámenes y saqué cien puntos en todo. Ya el padre Giraldo me ha nombrado becano de la facultad. Me puse a mirar en los libros. Becano, el secretario de él. Me puse a mirar en los libros. Eso lo había hecho antes. Un personaje como veinte años antes que yo. ¿Quién era? Rodrigo Noguera Laborde. ¿Vía, pues? Rodrigo Noguera Laborde también había sacado cien en todos los preparatorios. Y yo saqué cien en todos los preparatorios como veinte años después. Rodrigo Noguera, sí. Me podía llevar veinte años. Me apasionó el derecho. Me fascinó el derecho. Y yo me hice una buena biblioteca de derecho. En derecho civil tenía una ventaja. Y es que las obras mejores en derecho civil estaban en francés. Y lo mismo en derecho administrativo. Lo mejor estaba en francés. Entonces yo leía francés. No, pues imagínese, por Dios. Claro. Mi abuelo me regaló unos libros en español que no olvidaré nunca. Porque me apasionaron que fueron los hermanos Masó. Y yo estudié mucho derecho en los hermanos Masó. Esos libros estaban en español. Y me apasionó un escritor, un autor italiano. Mecineo. Y recuerdo una vez porque yo era estudiante de Mecineo. Pues por mi cuenta. Y porque me daba la gana. Y porque mis compañeros sacaban unas conferencias ahí en stencil. Y más o menos se copiaban de lo que había dicho el profesor en clase. Y ahí pasaban. Sacaban tres o sacaban cuatro. No, yo leía a los grandes maestros del derecho. Y un día estábamos en la facultad. Donde yo era secretario. Y un profesor que recuerdo mucho en la vida me decía. Precayó a mis manos un tipo Mecineo. Y me puse a leer. Y eso es escrito en chino. Yo no entendí ni una palabra. Y yo le dije. Pero doctor, como que no entendió ni una palabra. Y que fue la buena. Léalo con cuidado. Léalo con juicio. Me dijo. ¿Por qué? Le dije. Porque es mi escritor favorito ahora. Mecineo. Libro. Tratado de Derecho Civil y Comercial. De Mecineo. Me fascinó el derecho penal. Y yo quería practicar derecho penal. Pero pues eso. El ambiente era muy complicadito. Y bueno. Terminé carrera. Una carrera muy brillante. Hice mi tesis de grado. Muy rápido. ¿Sobre qué es la tesis de grado? El poder del juez. El poder del juez. Y la tesis final es que todo el poder del juez explica. En la facultad que tiene el juez. De dictar sentencias que hagan tránsito a cosa juzgada. La esencia del poder del juez. Es que le pone punto final y definitivo a una controversia. Cuando el derecho estaba al derecho. ¿Qué es lo que tiene que ser? Lo que tiene que ser. El poder del juez. Esa es mi tesis de grado. Y empiezo con filosofía. Y entonces la presenté. Mis profesores examinadores fueron. A ver si lo recuerdo. Bernardo Gaitán Maecha. Rodrigo Noguera Laborde. Y Ernesto Caro Escayón. Lumbreras de profesores. Y presenté examen. Y eso me aplaudieron en el examen. Hoy que tenemos la Villarrata. Y compañía limitada. Y terminé. Y cuando terminé derecho. El doctor Noguera Laborde. Que era profesor de introducción al derecho. Ya no quería dictar introducción al derecho. Por alguna razón. Y el padre Giraldo le dijo. Bueno. Pues busquemos un profesor. Y le dijo Noguera. Y le dijo. ¿Para qué buscamos? Y ahí está Fernando Londoño. Yo acababa de terminar. Quinto derecho. Yo fui. Empecé a ser profesor. De introducción al derecho. La Javeriana antes de graduarme. Porque yo me gradué en junio. Y de febrero a junio. Pues yo estaba presentando preparatorios. Y haciendo la tesis de grado. Papá me insistió mucho. En que me fuera para los Estados Unidos. Y a que aprendiera buen inglés. Pero yo ya tenía novia. Y ya me había enredado con el cuento de la novia. Total. No me fui. Y entonces. Dije. Bueno. Ya me gradué. Y me nombraron. En un acto de irresponsabilidad absoluta. Antonio Álvarez Restrepo. Gran amigo de mi padre. Quien se interesó por mí. Me nombró. Superintendente de control de cambios. ¿Qué edad era eso? Pues yo tenía. Acaba de salir de la universidad. Yo me gradué el 6 de junio. Y me posesioné el 7 de junio. Y yo me gradué de 23 años. A los 23 años. Fui superintendente de control de cambios. Tenía una ventaja. Y es que como no había habido control de cambios en Colombia. Desde hacía muchísimos años. Pues yo estaba en igualdad de condiciones con cualquiera. Pero para poder enfrentarse a un cargo de esos. Usted tenía que ser un hombre estructurado en economía o en matemáticas. Pues es que yo era. Yo estudié derecho y economía. Y usted. Eso era estudiar. Es que antes era la carrera. Dos carreras a la carrera. Sí, sí, sí. Yo hice dos carreras a la carrera. Uno lo escucha a usted. Usted habla de economía con una propiedad que uno lo deja sorprendido. Uno lo escucha a usted con Miguel Gómez. O con Calderón Acevedo. Sí, con Alberto Bernal. Con Alberto Bernal. Con el doctor Schlesinger. Con Schlesinger. Pues yo digo. Y esto. Este hombre. ¿Cómo sabe de derecho? ¿Cómo sabe de esto? ¿Sabe de fútbol? ¿Sabe de todo? Ese es un capítulo especial que tenemos que hablar. Es que la carrera era de derecho de economía. ¿Verdad, doctor? La carrera era de dos carreras. Ah, eran aparte. El padre Giraldo, que era un hombre muy importante, muy inteligente, dijo. Nosotros no podemos formar abogados que no sean solo abogados. Porque si no saben buena economía, van a ser unos inválidos. Muy inteligente. Y el economista solo que no tenga conocimientos de derecho, pues es un salvaje. Entonces, él tenía las carreras en paralelo. A él le dio muy duro cuando le separaron las facultades. Pero cuando las separaron, yo ya había terminado quinto de economía. Tuve después, porque yo fui superintendente de control de cambios. Y, pues, no recuerdo por qué. La Federación Latinoamericana de Bancos la acaban de fundar. Ah, sí. Y necesitaban un secretario. Y el secretario general era un peruano. Y la sede era Bogotá. Entonces, buscaron un secretario. Y este muchacho, que es tan brillante y tan tal, y que sabe economía y que sabe tal. Y me nombraron secretario adjunto de la Federación Latinoamericana de Bancos. Y yo tenía 24 años. 24, esto fue en el 68, sí, yo tenía 24 años. ¿Y tuvo cuántos años en la Federación? Dieciocho. Y a mi marido. Entonces, hice una buena maestría en economía. Porque, obviamente, la Federación de Bancos, ¿qué era? Pues, trabajar con los banqueros todos los días, a mañana, tarde y noche. Y aprender de ellos. Y después, enseñar. Y yo dicté clases de finanzas y de banca moderna, pues, en todos los países de América Latina. Y también algo en Europa, y también algo en Estados Unidos, en conferencias internacionales y en cosas de esas. Entonces, pues, algo de economía tuve que aprender. Una maestría de 18 años es como suficiente, ¿o no? Total. Pero, vea, le cuento una cosa. Yo no me gradué en economía. Yo terminé mi derecho, me gradué rápidamente en derecho. Me dio una pereza infinita hacer preparatorios de economía. Bueno, siguió el tiempo. Pues, yo en últimas era un abogado que sabía bien mi economía y graduaba en economía, ¿para qué? Y un día nos llamaron de la facultad, ¿qué por qué no nos graduábamos en economía? Que había que presentar unos exámenes preparatorios y presentar una tesis y listo. Y entonces, yo estaba, todavía me faltaban presentar seis o siete preparatorios que los presenté, pues, en un momentico. Yo no tenía mucho problema. Y quedé listo con la tesis. Y, bueno, muy bien, yo quiero escribir mi tesis sobre café, sobre lo que vine escribiendo hace mucho tiempo. Y yo era escritor en la revista La Federación y era escritor y escribía en La República temas económicos. Claro. Y entonces, me dijeron, bueno, entonces, le van a dirigir la tesis desde la nueva facultad de Economía. No la facultad de Derecho y Economía, sino la facultad de Economía. Y entonces dije, bueno, perfecto, estoy listo. Yo quiero escribir sobre esta materia. Y me dijo, no, pero un momentico. Entonces, antes de escribir la tesis, vamos a estudiar la metodología con que usted va a escribir la tesis. Y entonces, sí, entonces usted va a discutir la metodología. Y me mandaron un mocoso de la facultad de Economía a discutir conmigo la metodología sobre lo que yo iba a escribir. Lo mandé para el demonio. Y yo nunca me gradué porque nunca quise presentar. ¿Cuántas, cuánto he escrito yo sobre economía? Lo que ustedes quieran. Yo fui escritor de Economía en la República. Escribí en El Espectador. Obvio. Fui escritor de los domingos con don Guillermo Cano muchísimo tiempo. Y no me gradué nunca en Economía. Yo no soy graduado en Economía. Entiendanlo, pues, como quieran estudiar mis cinco años. Presenté mis preparatorios. No presenté mi tesis de grado, pero he escrito sobre Economía más que muchos economistas. Y, pero, bueno, esa es mi historia. Y les hago esa revelación. No soy graduado en Economía. Y digo, y si, y si digo, me voy a graduar en Economía y voy a escribir mi tesis de grado, me mandan otro mocoso a que me hable de metodología y también lo mando para la punta de un cuerno. Pero, en fin, pero, en fin. Mi experiencia en la Federación fue una experiencia fabulosa. Conocí los países de América Latina. Todos. Pero los conocí al más alto nivel. Claro que al principio llegaba el secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos y no me conocía y llegaba un mocoso de 25, 26 años y yo aparentaba menos edad de la que tenía. Y, claro, no, yo aparentaba ser más joven. Mi padre era al revés. Aparentaba más años. Yo aparentaba menos. Sí, dijiste, mocoso. Bueno, pues, venga, pues, hablemos del tema y la gente se convencía que algo sabía y que algo podía ser por la Federación. Hicimos cosas maravillosas. La integración latinoamericana que se hizo en materia bancaria fue sorprendente. Por ejemplo, yo traje a Colombia el sistema SWIFT. SWIFT es el sistema de interconexión bancaria. Y eso nos conectamos con los suecos y les dijimos que vinieran a América Latina y no querían venir. Y los trajimos y recorrimos todo el continente y trajimos el SWIFT a toda América Latina. Y aquí a Colombia. Colombia fue el último país en entrar al SWIFT. Porque el Banco de la República no dejaba que porque tenía muy buenos sistemas de seguridad y muy buenos sistemas de comunicación. Y estaban en esas cuando el conejo millonario se le robó 13 millones de dólares. Y entonces comprendieron que no eran tan buenos y entraron al SWIFT finalmente. Ah, eso fue cuando Roberto Sustopieto. Sí, claro. Claro. Yo participé no en la redacción sino que impulsamos la ley de títulos valores para toda América Latina. Lo que está en el Código de Comercio es el proyecto Vintal Felabán. Y eso lo impulsamos Sergio Rodríguez y yo. Sergio Rodríguez el gran abogado en esas materias. Sobre todo él más en la parte bancaria, yo en la parte más de títulos. Yo era un especialista en títulos valores. Lo que era letra, pagaré, cheque, los títulos representativos de dinero, los títulos representativos de mercancía. Lo que ustedes quieran. Porque iba por toda América Latina, por Dios. Tengamos la misma legislación. ¿Cómo nos vamos a entender y cómo vamos a hacer negocios si la compra-venta y el título valor es una cosa en la Argentina y otra cosa aquí? E impulsé la unificación de la legislación en América Latina. Ese proyecto de ley uniforme lo vendimos en todas partes. Y luego nos dedicamos a traer las cosas importantes que veíamos, las operaciones importantes de naturaleza bancaria. Que se iban acrimatando en otras partes. La fiducia, por ejemplo, la traje yo a Colombia. Con Sergio Rodríguez también. Pero la fiducia no existía. Y dictábamos conferencias y traíamos expositores y yo exponía para que la gente se convenciera de que el fideicomiso era importante. En medio de un escepticismo se aficionaron y les gustó las tarjetas de crédito. Yo traje las tarjetas de crédito a Colombia porque las habían organizado en México. Y yo dije, no, esto es una maravilla. Y entonces aquí eran medio escépticos y yo recorría el mundo con especialistas mexicanos, el mundo latinoamericano. Especialistas en tarjetas de crédito. Yo dije, este es el porvenido. Y entonces instauramos las tarjetas de crédito. Los contratos de leasing. Aquí no se sabía qué demonios era un leasing. Pero aquí digo en muchos países de América Latina. Yo traje el leasing a América Latina. Parte de mi trabajo en Felabán. El factoring. Y unas operaciones que finalmente no funcionaron. Representaba Colombia en la Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias de la CCI, de la Cámara de Comercio Internacional. Y hicimos muchas cosas por integrar a Felabán. Teníamos unos comités técnicos. Toda la automatización bancaria la organizamos desde Felabán. Y entonces las grandes casas productoras de equipos que en esa época eran Olivetti, Borros y National Cash, NSR, eran las tres. Y entonces miraban a América Latina así. Cuando vieron el potencial de 600 bancos latinoamericanos que querían, necesitaban automatizarse. Venían y hacíamos unos congresos de automatización bancaria, pero prodigiosos. Con centenares de banqueros, con expositores. Eso lo movíamos nosotros desde Felabán. La automatización bancaria se nos dejó mucho el comercio exterior. Teníamos otro centro de trabajo que era sobre operaciones de comercio exterior. En esta materia de títulos valores, sobre los títulos electrónicos. Yo creo que los primeros estudios que hay en América Latina sobre el documento electrónico son míos. Y presentados por mí. Y les dije, por Dios, entendamos que el documento ese con la firma... Eso está llamado a recoger. Eso, a la vuelta de nada, estamos hablando de un título que expide una máquina y que sale al otro lado. Las aceptaciones bancarias en Nueva York, eso no se están haciendo a mano. En fin, trabajamos mucho por América Latina. Yo estaba muy orgulloso en eso, pero llegó el momento en que los aviones me sabían a cacho. Que yo ya no daba para tanto viaje. Yo tenía años de 20 viajes al exterior. Uy, años. Entonces, en 52 semanas, pues... ¿Cuántas semanas estaba por ver y cuántas estaba en mi casa? Entonces, renuncié a Felabán y seguí, porque yo par y paso trabajaba en mi oficina de abogado. Y seguí ejerciendo la profesión de abogado y en eso estaba muy cómodo y muy tranquilo. Hasta que un día cambió mi vida el presidente Uribe cuando me llama, pues, a la locura de que yo le acepte el Ministerio del Interior y de Justicia, que iba a fusionar los dos ministerios a él. Antes de ese momento, que es crucial en esta entrevista, doctor Fernando, que le hacemos con mucho cariño, porque esta es una oportunidad. Y ahora que está de cumpleaños, es maravilloso. Y más un regalo para los oyentes que... Que todos los oyentes siempre quieren saber cosas del doctor. ¿Cuál es la historia y tú? ¿A qué hora se responden estas cosas? Entonces, nosotros a lo largo de estos años, 14 años... 14 años, aquí aprendiendo. Imaginen, nosotros somos privilegiados. Lo hemos escuchado en cosas que llaman mucho la atención. Le gusta el fútbol, mucho. Le gusta el fútbol. Lo ve, lo entiende muy bien. Los deportes. Y habla del fútbol... Sí, los deportes en general. Pero cuando lo he escuchado hablar del fútbol, es más, lo he escuchado hablar de las formaciones del año... 50. Sí, sí, sí. 54, 54. ¿Y eso por qué? Yo era compañero de clase de Hernán Pela de Rastrapo. El comentarista deportivo, claro. Y somos íntimos amigos. Y él nos llevaba ventaja porque él y otro compañero de clase, que era el señor Monroy, le decíamos... El señor Monroy, pues por fregar, de 14 años, compraban el gráfico de Buenos Aires, que era la gran revista de fútbol, y se lo aprendía. Y Hernán, pues yo no sé las alineaciones de ahora, pero si usted le pregunta a Hernán Pela es por la alineación de Independiente de Avellaneda del año 59, se la recita. Era menos bueno para otras cosas del colegio, pero lo que era pues para el fútbol era... A mí me fascinó el fútbol, como dije, en el Colegio de Cristo jugaba fútbol. Y después fui miembro del equipo de fútbol de la Facultad de Derecho toda la vida. Llegué a ser miembro del equipo de fútbol de la Javeriana. Iba a ir a un campeonato nacional de fútbol, pero me lesionaron antes y no pude ir. Campeonato que era en Pereira. Y el fútbol me gustó mucho. Además tenía una virtud, es que... Yo soy muy curioso, parece que es un fenómeno que médicamente no se explica. Yo soy completamente derecho con la mano, pero completamente derecho. La izquierda pues me sirve para... Y de política también. En la política no sirve ni de izquierda. En todo. Sí. Pero las piernas... Yo soy zurdo de pierna. Yo pateo con la pierna izquierda naturalmente. Y la pierna derecha me sirve para muy poco. Entonces siempre el problema en los equipos era encontrar un alero izquierdo. Alguien que patara con la izquierda y zurdos eran muy poquitos. Y entonces pues yo tenía plaza asegurada en el equipo porque yo pateaba con la izquierda. Bueno, también fui portero. Y el fútbol me fascinó. Me fascinó el fútbol. Tenía un amigo del alma. Un amigo, uno de los grandes dolores de mi vida fue la muerte de mi amigo Alberto Lamuz Amaya. Cuando yo tenía 13 años y medio él era un poquito mayor que yo. Y era mi compañero del alma en San Bartolomé. Y se venía... Estaba en un paseo por aquí por los cerros. Y venía una fiasterera, fiasterito. Y les iba a coger la noche. Entonces se metieron por un atajo. Y en un momento eso se estrechó mucho el camino. Y se agarró de unas matas. Y esas matas no pudieron con él. Y se fue. Y se rodó y se mató. Pero teníamos una afición por el fútbol inmenso. Y desarrollamos una afición también por el atletismo. Hacíamos atletismo. Y nos íbamos con un compañero que vive todavía con Alberto Lía, Alberto Lamuz y yo. Y nos íbamos a correr por el colegio San Bartolomé, que era un perímetro muy grande. Y hacíamos la maratón completa del colegio. Y subíamos a Monserrate cuando yo tenía 14 años. Subíamos a Monserrate. Y claro, los de quinto y sexto eran mucho mayores. Y yo era de cuarto, pero de los chiquitos de cuarto. Y entonces era correr montaña arriba. Y ahí comprendí lo dañino que era el cigarrillo. Bueno, porque los de quinto y sexto fumaban. Y especialmente los internos. Y ellos, recuerdo una vez, una subida de esas a Monserrate, que ellos salieron primero. Y nosotros detrás. Yo finalmente llegué de cuarto. Me le pasé a todos los de quinto y sexto. Pero era que se quedaban asfixiados, asfixiados del cigarrillo. No podían. No podían. Bueno, y yo nacido en Manizales, pues una falda para mí es el... El territorio normal para mí. Y entonces tenía una ventaja sobre todo los demás. Para quienes trepar una montaña era complicado. Para mí, yo estaba en mi hábitat natural. En una montaña. Pero bueno, eso es para decirles que me gustó mucho el deporte. Fui buen basquetbolista en el colegio. Aunque era, como era el más chiquito de todos, pues no podía estar entre el equipo de los grandes. Entonces me ponían en el juvenil. Y en el equipo juvenil materníamos a los demás equipos porque yo era mucho mejor que todos. Y les metían unas muendas las machas. Y después en la universidad, que la javeriana tenía muy pocos escenarios deportivos. Yo era del equipo de fútbol, del equipo de basquetbol también de nuestro curso. Y de la facultad, hasta que la canchita que teníamos en esa construyeron, me parece que fue la facultad de odontología. Y se nos acabó el basquetbol. Pero el deporte me fascinó siempre. ¿Comentó alguna vez deportes? Sí, sí. Fui comentarista deportivo como en tres o cuatro ocasiones. El comentarista bueno de Manizales era Javier Giraldo Neira. Y cuando venía el Caldas, el Once Caldas, a jugar aquí a Bogotá, pues necesitaba quien le comentara el partido del Once Caldas. Y entonces un día resolvió pedirme que yo fuera el comentarista. Y entonces yo iba y comentaba el partido, y yo los calificaba y les metía unas tundas en la calificación. Entonces detestaban que yo fuera el comentarista. ¿Cuál era la formación en aquella época del Once Caldas? Era Olmos en el arco, con Rau Arango, Flemati, por el otro lado Carlos Comas. A veces Oscar López. Oscar López pasó después a hacer VAC Central. Chalo González. Y después la delantera inolvidable de Pipa Botero, Mirabelli, Galarza, Belitas Pérez y Núñez. Ese era el Once Caldas. ¿Y el mejor? ¿Por qué había? El mejor. No he visto a nadie cabecear como Osvaldo Galarza. Y el mejor número 10 es Roberto Mirabelli. Roberto Mirabelli. Y el Pipa Botero es el mejor jugador de fútbol que yo he visto en la vida. ¿Iba para el Real Madrid? Iba para el Real Madrid y se dedicó a tomar trago y a salir con muchachas en manizales y a no entrenarse. Y se acabó el Pipa. Llegó a estar en la Selección Colombia antes de cumplir 20 años. Tenía una velocidad. Ponía en 100 metros, me parece que era 10.4, 10.5. Corría más que un quemado. Bueno. Pateaba con ambas piernas. Tenía un dribbling fenomenal. Iba a ser de los mejores jugadores del mundo. Por ahí me lo encontré hace un tiempo y me abrazó en la calle y tal. Y entonces me dijo yo no me olvido de usted porque usted dijo que yo iba a ser el mejor jugador. Y yo por no seguir sus consejos. Y yo perdí mi vida. Y estaba entrenando por ahí. Por ahí cuando fue ministro se encontró con Belitas Pérez, ¿cierto? Claro, yo me encontré con Belitas Pérez en Medellín. Recuerdo una vez estaba en Medellín de ministro y se me acercó un tipo. Y me dijo, oiga, hay una persona que dice que es amigo suyo y yo no le puedo creer. Porque yo juego pócar con él. Él se dejó a jugar y yo juego pócar con él y me dice que es amigo suyo. ¿Quién será? Yo no conozco jugadores de... ¿Quién será? Se llama Conrado Arango. Dele un abrazo a Conraíto que lo quiero con el alma que... Pues es que salíamos con Bernardo Villegas, mi amigo, y nos íbamos con los de Lonce Caldas. Jugábamos fútbol de recocha. Éramos íntimos del alma. Yo era íntimo de todos ellos. De Mirabel y de Galarza, de todo. Estaba duro en el micrófono, pero... Y de Belitas Pérez, sí, pero cuando venían aquí a Bogotá no más. Porque era el comentarista. De resto yo no era comentarista, era fútbol en Manizales. Y era amigo de ellos y cuando venían a Bogotá, yo era el primero en ir al hotel donde estaban. Para conversar con ellos y salíamos y tal. Y empezaban a llamarlos las muchachas. Ay, Dios mío. Que yo decía, pues, con razón. Con razón. La perdición. La perdición. Mire, las mujeres detrás de un fútbol... Enloquecidas. 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 Entonces, ahí comprendí, pues, que la virtud de un futbolista tiene que ser muy ascendrada para no caer en la tentación. Porque eso eran las llamadas. Hombre, yo tratando de sacar a estos tipos para irme a ver cine con ellos. Y eso eran las muchachas. Y dele, y dele. Y finalmente me los llevaba. Y me llevaba tres o cuatro y nos íbamos a ver cine. Y después los llevaba al hotel y me despedía. Y yo me iba para mi apartamento. Aquí en Bogotá. Papá y mamá vivían en Manizales. Y yo me quedé viviendo en un apartamento de estudiantes aquí. ¿Usted no le dio una idea ahora sobre su mamá? Que tenía una enfermedad incurable. ¿Cómo se alivió ella? Porque eso tiene que tener un remedio. Eso fue una historia. Mamá se enfermó de una enfermedad en la piel terrible. Terrible. La más cruel del mundo. Y entonces papá, pues, obviamente, embajador en París. Y mamá era su adoración. Llamó al mejor médico. Digo, ¿el mejor médico que hay en Francia? Le dijeron el doctor Gulleró. Gulleró. Era un viejito ya de ochenta y pico de años. Gulleró la vio y le dijo, su señora tiene Düring. Y se va a morir porque esto no tiene cura. Dijo, papá, pues puede tener Düring, pero no se va a morir porque yo no la dejo morir. Ella no se puede morir. Papá, ya éramos cinco. Y mamá era su locura y, pues, ¿cómo la iba a dejar morir? Entonces papá la mantuvo viva a punto de discursos. Pero después vinieron otros médicos. Y dijeron, no, esta señora no tiene Düring. Esta señora tiene una cosa que se llama Penfigus. Pero igual también se va a morir. Bueno, y empieza esa lucha contra el Penfigus porque ya todos se uniformaron en la idea de que tenía Penfigus. ¿Cuántos años tenía su mamá en esa época? Mamá se enfermó de treinta y... Muy joven. Cinco años, treinta y cuatro años. ¡Qué dolor! Cuando fue a París, por ahí tenemos un archivo de algo, un periódico de París en una fiesta que hubo en el Palacio del Eliseo. Donde dijeron cuáles eran las mujeres más hermosas que había en la fiesta. Que eran la marquesa de no sé qué y la esposa del embajador de Colombia. Una mujer bellísima. Y mamá, pues ella es del año diecisiete y se enfermó en el año cuarenta y nueve, treinta y dos años tenía mi madre. Bueno, entonces fue a París, a Nueva York. La clínica Mayo y todas partes, Penfigus, y esto no tiene cura. Y la podían mantener con una droga que empezaba a salir que eran los inicios de la cortisona. Y entonces mamá se fue para Manizales y nos fuimos todos a Manizales a morir. Si papá nos la dejaba morir, ¿y quién dijo? Y le daban cantidades gigantescas de cortisona. Todas las cortisonas nuevas que salían se las aplicaban a mamá. El abdomen de mamá era una cosa descomunal. La cara era, pues imagínense ustedes, cantidades inmensas de cortisona. Y un día papá estaba en la Asamblea Nacional Constituyente que empezó a oponerse a Learroja Espinilla. Y apareció un médico santandereano, un constituyente santandereano, y le preguntó, pues el caso de mamá era muy conocido entre la gente y la tragedia de papá. Y entonces le dijo, doctor, vea, hay un médico santandereano tan bueno en estas cosas de dermatología. Se llama Alberto, era Alberto. Sí, Alberto, Medina, Pinzón. Y dijo, papá, pues qué más da. He recorrido el mundo con Melba. Los mejores médicos de Europa, los mejores médicos de los Estados Unidos. En ocasión se fueron a Baltimore, en Estados Unidos, porque había un tratamiento especial y estuvieron como tres meses allá o cuatro meses. Yo no sé cuánto, no sirvió para nada. Entonces vino Alberto, Medina, Pinzón, a verla. Y papá, en la parte de abajo de la casa, entonces tenemos una casa muy linda, en la avenida 39 con carrera 15, le explicó al doctor Medina, Pinzón, toda la enfermedad. El hijo lleva, tiene pénfigos, y lleva tanto tiempo tomando cortisona, y ahí sigue el pénfigos. Medina, Pinzón, se quedó pensando, y le dijo, doctor, ¿sabe? Su señora no tiene pénfigos. Y dijo, ¿cómo que no tiene pénfigos? Y usted no lo ha visto, yo no lo he visto. Pero es que no hay nadie que haya resistido vivo tanto pénfigos. No hay en la literatura médica una persona que lleve casi 10 años con pénfigos. Eso no existe. Su señora con pénfigos se hubiera muerto hace rato. Ni hay pénfigos que haya resistido tanta cortisona, tampoco. Luego, conclusión, ella no tiene pénfigos. Y entonces papá, pues, que estaba como molesto, con la audacia del tipo, le dijo, ¿entonces qué tiene? Dijo, pues, con lo único que se puede confundir el pénfigo es con una enfermedad que se llama Düring. Dijo, papá, ¿cómo? Dijo, ¿y por qué le sorprende? Porque fue lo que dijo el doctor Gulleró, que fue el primer médico que la vio, que tenía Düring y que se iba a morir. Dijo, tiene Düring. Dijo, oiga, doctor, ¿y no sería como bueno que viera a la paciente? Entonces le dijo, no, vamos a verla, pero ella tiene Düring. Oiga, pues. Entonces subió a verla y la examinó una sola llaga. Bueno, eso era, pues, una tragedia. Y le dijo a papá, le dijo, vea, si yo no supiera que tenía Düring, yo también creería que tenía pénfigos. Pero lo que tiene es Düring. Dijo, papá, bueno, ¿qué hacemos? Y no, es que contra el Düring ya hay cura. Y es una sulfa, no sé qué diablos, que no se consigue aquí, pero se consigue en Nueva York. Y le dio la receta y papá dijo, yo consigo esta droga ya. Y movió cielo, mar y tierra. Y avión de avianca con una azafata que trajo. Al día siguiente estaba la sulfa, una sulfa madre o no sé qué. Se la dieron. Era como si a mamá le quitaron las llagas con la mano. A los ocho días eso iba desapareciendo. Claro que ella a lo largo de su enfermedad había tenido varios momentos de alivio. Y después las recaídas eran pavurosas. Pues a los quince días mamá no tenía nada. Decíamos, bueno, milagro. ¿Qué novenas nos rezamos? ¿Usted se acuerda del padre de Armero que beatificaron ahora? Ah, claro. Bueno, nosotros le rezamos novena. ¿Al padre Ramírez era? Ramírez, sí. Bueno. A la beata María Puspana, al beato no sé qué. ¿Qué no rezamos nosotros? A la de la uretu. Bueno, entonces mamá se curó. A los quince días estaba buena y sana. A los veinte días se recuperó y se le fue disminuyendo la cortisona. Y nosotros decíamos, bueno, y ahora viene la recaída. No, pues eso fue en el año cincuenta y ocho, cincuenta y nueve. Se enfermó en el cuarenta y nueve. Y nunca más. Y nunca más. Y empezaron a quitarle y a quitarle la cortisona. Paulatinamente hasta que le quedaba un poquitico. Y la ciencia médica creía, o la tesis, era que la cortisona iba matando las glándulas suprarrenales. Y si no le daban cortisona al paciente se moría. Porque las glándulas suprarrenales ya no iban a morir. Entonces mamá tenía que tomar cortisona todos los días porque ¿quién se la quitaba? Y estaban en la finca un día con papá. Y le dijo, Rey, como le decía ella a él, ¿cómo te parece que ayer se me olvidó tomar la cortisona? Y a mí no me ha pasado nada. Y dijo, papá, y hoy tampoco me la he tomado. Y era por la noche. Y dijo, Melba, ¿qué hacemos? Y dijo, no, pues no te la tomes. Papá cuenta que pasó la noche más terrible del mundo mirando a ver si empezaba. Sí, si había señales de que a mamá le diera, eso se llama un choque anafiláctico. Bueno, entonces, no. Noche perfecta. Y entonces, días perfectos. Entonces papá llamó al médico que era un hermano de Mendoza Hoyos. Un gran médico, un gran científico colombiano que le había visto a mamá y que le había manejado la cortisona y que le había dicho hasta ahí. Más, no, porque se va a morir y yo no acepto esa responsabilidad y no la acepta nadie. Porque nadie le ha quitado la cortisona a un paciente como su señora. Porque las glándulas suprarrenales pueden estar muertas. Y un choque y taque, se murió. Entonces lo llamó, le contó y le dijo, vea, ahí está Melba. Y llevaba ya tres semanas o un mes, mamá sin cortisona. Le dijo, Mendoza, pues usted acaba de hacer un descubrimiento científico de una importancia enorme. Usted me deja presentar su casa en el próximo congreso médico que va a ser no sé dónde. Preséntelo, me imagínese. Yo feliz de que eso le pueda servir a alguien. Y entonces Mendoza presentó el caso de mamá. Dijo, las glándulas suprarrenales no se mueren. Porque si a esta señora no se la mató la cortisona después de 10 años de unas cantidades infinitas. ¿Por qué? ¿Por qué no se mueren? Y está divinamente. Y certifico que está divinamente. Y entonces mamá descubrió, con mamá se descubrió que las glándulas suprarrenales no se mueren. Y esto fue en el año 59. Mamá tenía entonces... Entonces, hubo a ver, de 59 menos 17 son 42 años cuando se alivió. Ella se enfermó de 32 y se alivió de 42. La mujer más sana, más aliviada del mundo. No le volvió a dar nada y murió de 98 años. ¡Qué belleza! ¡Nuestra gente! Y le tocó ver a Rulvarina Rulvaga como primer amigo de un universo que tuvo Colombia. Sí. En esa época. En el año 58. ¿Usted, doctor, no se iba a hablar ahorita? Porque, pues, esto hay que mencionarlo, claro. El doctor Londoño llega a ser ministro de la Interior y de Justicia del país en la época del presidente Uribe. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Usted se conocía antes con el presidente Uribe? Habíamos coincidido en una ocasión. Se le había organizado un homenaje a dos generales a quien había destituido de su cargo de generales el doctor Pastrana, por exigencia de las FARC, que eran el general Ritualejo del Río y otro general, general qué, santandereano. Y entonces había que hacerle un homenaje de desagravio. Y se hizo una cosa en el Hotel Tequendama. Y yo no sé por qué razón a mí me invitaron a ser orador en ese homenaje. Y el otro orador que consiguieron por otro lado fue Álvaro Uribe Vélez. Y entonces llegamos, pues, y yo tenía mi texto escrito y el presidente Uribe, pues, llegó a hacer campaña presidencial y hablar de la salud y hablar de todas las cosas y de tal. Y yo hice un escrito, pues, para la ocasión. Bueno, recuerdo que esta será la primera vez y esperamos que la última, que dos generales de la república sean destituidos por orden del enemigo. Por ahí empezaba, por ahí empezaba. Y entonces hice un discurso, pues, vibrante y tal. Y Álvaro Uribe me oyó, y yo lo conocí, y nos saludamos cordialmente, pero nunca más. Y entonces nos vimos en ese momento cuando coincidimos en el homenaje a esos generales. Pasó el tiempo. Cuando Uribe hizo la campaña, obviamente fui uribista. Pues, como todo el país. Yo fui uribista rápido, rápido, rápido. Y Uribe fue elegido. Y un día me llaman por teléfono y me dicen que el presidente, presidente electo, pero lejos de posesionarse, quería hablar conmigo. Y dije, ¿para qué carajo querrá hablar conmigo? Y entonces fui. Y entonces me dijo, pues, yo voy a fusionar los ministerios del interior y de justicia. Y quiero saber si usted me acompaña en ese ministerio. Yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero, ¿cómo decía que no? Un país destruido, vuelto miseria. En una situación crítica económica, con una situación terrible desde el punto de vista de orden público, en manos de las FARC. ¿Yo cómo decía que no? Digo, ¿yo con qué cara vuelvo a ver a mi gente para decirle, a mí me nombraron ministro y yo pude hacer algo y no hice nada? Dije, presidente, le acepto. Pero inmediatamente. Y entonces ahí empezamos a preparar el gobierno. Y pues rápido, rápido empezamos a preparar el referendo que había que presentar. Eso lo presentamos el 7 de agosto. Yo me posesioné primero que todos los demás ministros para poder entregarle al secretario del Congreso el proyecto de referendo. Porque era promesa de campaña de Álvaro Uribe. Y ahí tuve una discusión sobre cómo conseguíamos fondos para el Ejército, que eso estaba quebrado. Mi querido colega Roberto Unguito quería una reforma tributaria y que en la reforma tributaria él metía la plata del Ejército. No, eso no es así. Desde el punto de vista político, eso es un error, Roberto. Eso es un error. Hay que decretar una conmoción interior. Se justifica jurídicamente. No hay duda ninguna de que estamos en conmoción interior. Y ahí metemos el impuesto. Un impuesto especial para el Ejército y para la policía. Y así fue. A la semana habíamos decretado la conmoción interior. El país estaba en manos de las Farc, literalmente. La mitad del territorio colombiano no tenía alcaldes despachando en los pueblos, sino que se habían tenido que ir a la capital del departamento de refugiarse allá. Que fue lo que le dije yo al presidente el 8 de agosto por la tarde, porque el 8 fuimos a Valledupar y el presidente seguía a Caquetá y le dije yo tengo que venir a Bogotá. Porque me habían prometido en el ministerio que me tendrían el 8 de agosto la lista de los alcaldes refugiados y los municipios en los que estaban y un cálculo del área que estaba dominada, pues dominada por quién, pues dominada por los bandidos y por las Farc especialmente. Al día siguiente me presenté a donde el presidente y le dije mire no lo acompañé a el Caquetá porque yo estaba haciendo, me estaban entregando este estudio. Presidente no tenemos país. La mitad del país está en manos de las Farc. Los alcaldes están refugiados en las capitales de los departamentos. Hay que declarar una conmoción interior. Dije usted tiene razón. Y empezamos a trabajarla y entonces Marta Lucía Ramírez, que era la ministra de defensa, se adhirió a la causa y empezaron a preparar un decreto ahí larguísimo y tal. Pues que no me gustó mucho por tanta motivación y tanto tecnicismo y tanta cosa, pero pues había que conceder. Y finalmente decretamos la conmoción interior. Y fijamos un impuesto al patrimonio enorme que pagó todo el mundo. No hubo una reclamación contra el impuesto en ningún lugar del país. Y era un país quebrado al que le metimos de aquella época más de dos billones de pesos en impuesto al patrimonio. Y la gente lo pagó con un gusto enorme. Y entonces empezamos a armar el ejército. Y para eso tuvimos un hombre extraordinario y excepcional, que era el general Jorge Enrique Mora Rangel. Y un hombre extraordinario y excepcional, que era el general Teodoro Campo, que teníamos en la policía y a quien le habíamos hecho poner el uniforme otra vez porque él ya se había retirado a la policía. El presidente me encargó de que yo buscara a quien podía ser el comandante de la policía. Y le dije, presidente, el único que hay es Teodoro Campo, pero ya está vestido de civil. Hay que volverlo a traer. No se ha hecho nunca en la historia. Que uno vuelva a traer un general que se ha ido y que ya está vestido de berfín, eso no se ha hecho, pero hay que hacerlo. Pues lo hizo, nombramos a Teodoro Campo, Jorge Enrique Mora. Y empezamos esa tarea. Y la tarea mía, de convencer a los alcaldes para que volvieran a su sitio. Y de darles respaldo. ¿Qué no hicimos? Les regalamos carro a todos. Que era de la dirección de estupefaciantes. Que tenía un mundo de carros por ahí tirados. Y dije, regalémoselos a los alcaldes. Pero es que van a decir, y qué tal, y que el título. ¿Qué título ni qué carajo? Esto se trata de salvar el país. Y a cada, especialmente de los pueblos pequeños, a cada alcalde le llegó una camioneta muy buena. Eso sí las escogimos. Camioneta de mafioso. Era camioneta sensacional. Y le dimos a todos los alcaldes camioneta. Y empieza pues esta tarea. Y convencer a los de aquí, convencer a los de allá. Recuerdo que los de Cundinamarca me dijeron, pero ministro, si quiera para defenderse uno una pistolita. Y yo les consigo pistola. Llamé al Ministerio de Defensa, al departamento tal. Allá van los alcaldes de Cundinamarca. Me le da pistola a cada uno. Y munición también. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo se las vendemos? Se las da. Y les dieron pistolas. Pistolas que estaban también decomisadas a los bandidos y tal. Era un proceso de recuperación del país dramático. Al país se le ha olvidado eso. Lo que hizo Álvaro Uribe por este país en los comienzos. Las famosas caravanas que hacíamos. La gente no había podido volver a salir por tierra. Era imposible. La gente por tierra, con la B de la victoria. No, eso era hermoso. Claro, vive en Colombia, vive por ella. Que la gente no puede ir ni a las fincas. Yo tenía un tío que no podía ir a las fincas que quedaba media hora de Cali. A ninguna parte, a ninguna parte. Aquí de Bogotá se podía ir hasta Andrés Carne de Res. Y de ahí no se podía pasar. En Bucaramanga, a duras penas, se podía llegar al aeropuerto. ¿Y a la calera se podía ir? ¿Ir a Lebrija? No, aquí a la calera. Si aquí en este cerro. Ahí. Cuando yo me pasé aquí, se fue la policía a mirar el cerro. Encontraron seis cambuches de guerrilleros. Aquí, aquí, aquí. Aquí en este cerro. En el cerro encima de mi casa. Y entonces, pues, ese era el país. Y lo recuperamos. Teníamos, no se me olvidará la cifra. 178 pueblos de Colombia donde no había pueblos grandes. Cabeceras municipales donde no había un policía. Y pues hay que llevar policía a todas partes. Marta Lucía hizo un descubrimiento maravilloso que fue la idea de los soldados campesinos. Que eran soldados de esos pueblos. Pero comandados por oficiales, suboficiales, profesionales. Pero el muchacho quería defender su municipio. Porque estaban su mamá, su papá y todos. Y los del pueblo defender a los muchachos. Porque eran el hija y el sobrino. De todos ellos. Eso dio un resultado enorme. Antes de llegar Uribe a la presidencia. Nos habían atacado 100 pueblos. Y los habían destruido. Ese es un cuento que las FARC... Que no se le ha llamado al orden a las FARC. 100 pueblos. Y les tiraban cilindros bomba. Y esos cilindros bomba caían en la policía. Mataban policías. O caían en cualquier parte. Porque tenían un poder destructivo muy alto. Pero no había puntería. Y apuntaban para alguna parte. Y eso caía o en la casa cural o en la casa de no sé quién. Asaltaban el pueblo. Se robaban la caja agraria. Se robaban lo que había en el pueblo. La farmacia. Y se robaban los muchachos y las niñas. 100. 100. Cuando me iba a ir del ministerio le dije. Presidente. Nos atacaron un solo pueblo. Un pueblo en Nariño. Y les dimos una paliza. Porque ya teníamos policía y soldados campesinos. Y se agarraron a bala con los que llegaron. Y a las 5 y media de la mañana apenas clareó. Ya estaba la aviación detrás de los guerrilleros. Y les metió la bombardeada de pego. Se les quitó el brinco. Y se acabaron los asaltos a los pueblos. Y miren a ver en la época de Uribe qué pueblo asaltaron. Ninguno. Ninguno. Y entonces nos dedicamos a pelear contra el narcotráfico. Hicimos el plan integrado. Y la Dirección Nacional de Estupefacientes se reunía una vez al mes. Religiosamente en el Hotel Tequendama a la hora del desayuno. Todos los viernes. Los últimos viernes de mes. Iba todos los miembros de la dirección. Que éramos 5 ministros. 6 pero como yo tenía 2 ministerios. Pues éramos 5. Luego el Procurador. El Fiscal. El Director del DAS. Y nosotros invitábamos. Que no eran parte del Comité. Al Comandante de las Fuerzas Militares. Y al Comandante de las 3 Armas. Ejército. Armada. Y Fuerza Aérea. Y iban religiosamente. Y eso era una política integral. Y entonces. Que tenemos que taponarles la llegada de gasolina y de cemento. Sin gasolina y sin cemento no se prepara cocaína. Entonces pues la taponamos. Entonces nos decían. Bueno pero como ir a ser el perinco de los representantes y de los senadores del Guaviare. Por ejemplo. Que chillen lo que les dé la gana. Decisión de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Ustedes militares. Cumplen las órdenes. Ah no. Así sí. Y listos. Y para adelante. Y eso era. Eso era de ese tamaño. Y había recuerdo. Una vez que el presidente. El presidente se me iba a veces. Porque él viajaba mucho. Se me iba en momentos muy inoportunos. Una vez se me fue. Y yo tenía que ir. A Villavicencio. En alguna función. Del ministerio. Y fui encargado de funciones presidenciales. Y me recibieron en la base de Apiay. Con todos los generales de la Fuerza Aérea. Pues. El ministro. Pero además era el ministro con funciones presidenciales. Entonces hablamos pues de lo que estaba pasando. Y hablamos que a nosotros. Nos tienen fregados. Es con los malditos puentes de la guerrilla. Porque. Ellos tienen carreteras. Pero las carreteras se trancan en los ríos. Pero han construido unos puentes. Con una ingeniería. Le dije. ¿Y por qué no los han tumbado? Yo. Ministro. ¿Usted se imagina lo que serían demandas. Y lo que serían tutelas. Y lo que serían los problemas que se nos presentan. Donde tumbemos esos malditos puentes. No son hechos por el Estado ni nada. Son puentes clandestinos. Pero las comunidades. Pero todo el mundo pasa por los puentes. Y le dije. ¿Ustedes creen en la división del trabajo? Y me dijo. A ver ministro. Claro. Pero. ¿Cómo en qué consiste? Le dije. ¿Por qué no nos dividimos el trabajo? Ustedes que saben bombardear. Bombardear. Y los memoriales. Y las demandas. Me las dejan a mí. Que eso es lo que yo sé. Yo como abogado. Sé cómo tratar eso. Sí. Sí señor. Y es una orden. Estoy encargado de funciones presidenciales. Y me bombardean esos puentes. Y me dijo. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? Y le dije. ¿Será posible esta noche? No, no, no. Tanto acose. Necesitamos preparar los aviones y hacer un plan. Mañana será muy tarde. Mañana los bombardean. Y me llaman. Aquí está el teléfono de mi casa. Me llaman cuando acaben de bombardear los puentes. Listo. La orden. Llamo al presidente. Que estaba por fuera. Le dije. Presidente. Acabo de dar una orden. Y si me tiene que destituir. Pues me destituye. Pero la di. Y le conté el cuento. Y me dijo. ¿Y usted qué dijo? Pues que bombardeaban. Y van a bombardear mañana. Y me dijo. Eh, ministro. Esa orden estaba dada desde ayer. Ese era Álvaro Uribe. Claro. Pero era que teníamos que dar una sensación de seguridad y de fuerza. Al día siguiente por la noche me llamaron. No llegó un memorial. No llegó nada. Y le tumbamos los puentes a la guerrilla en una sola noche. Le dije. Bien tardecito por la noche. No quiero que haya niños por ahí jugando en el puente. Yo no quiero una tragedia. Una de la mañana o dos de la mañana o algo así por el estilo. Pero me los bombardean y los bombardearon. Eso ni lo sacamos en los periódicos. Ni contamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Y se quedaron sin carreteras. Y se les acabó el brinco. Y les dimos un golpe inmenso. Y eso era así. Y eso era así. Y entonces pues no nos importaba cuántas bajas les dábamos. Sino cuánto terreno les quitábamos. Y cómo era la cosa. Y esa fe, ese fervor de los militares por lo que estaban haciendo, por el cumplimiento de su deber. Eso era una cosa maravillosa. Si detrás de eso de pronto hubo falsos positivos. Hubo alguien que quería mejorar su estatus causando bajas que no eran, pues no lo sé. Y no lo puedo creer. Pero fue una cosa bellísima. Fue una cosa bellísima. Y el país recobró la calma. Claro. El país recobró la tranquilidad. Del narcotráfico. Pues no sé. Los gringos eran aterrados. Aterrados. Extradición. Yo le decía a la embajadora Ann Patterson. Le decía. ¿Cuántos quieres? Extraditados. Ministra. Recuerdo que tenía en la lista Patiño Fómeque. Y no me llegaba el avión de la DEA. Y ofrecían cinco millones de dólares por Patiño Fómeque. Y yo no sabía si era para matarlo o para liberarlo. Pero eran cinco millones de dólares. Ministra. Embajadora. Nada. Y después supe que subieron a diez millones. Y le dije. Embajadora. Diez millones no vale la cárcel. Me pueden sobornar hasta el último guardián. Empezando por el que usted quiera. Por amor de Dios. El avión de la DEA. Me dijo. Ministro. Le cuento que el avión de la DEA viene mañana. Pasado mañana. No recuerdo. Y yo vine a Colombia. Pues con muchas prevenciones. Y yo me imaginé muchas cosas. Menos. Que un ministro del interior me fuera a acosar a mí por el avión de la DEA. ¿Por qué? Porque las extradiciones aquí no las hacíamos. No hacíamos las extradiciones. Cuando me fui a posesionar. Antes de posesionarme. Me llamaron de la embajada. Tenía buen contacto con la embajada. Y yo me dijo. Ministro. Ustedes están fumigando. Pero con una concentración. De glifosato. Que sirve de abono. Y hemos luchado con el ministerio. Y que el medio ambiente. Y que no sé qué. Con eso no sirve para nada. Eso no erradica. Sino que no abona. Le dije. ¿Y cuál es la concentración? Aquí tenemos los estudios técnicos y tal. La concentración es de tanto. Le dije. Bueno. Cuenten que desde el 8 de agosto empezamos a fumigar con esa concentración. Me miraban y me decían. Le dije al presidente. Le dije al presidente. La concentración es esta. Y di la orden. ¿Qué le parece? Que está dada. Pues primer consejo de ministro. La ministra del medio ambiente. Que era muy querida. Ya había sido tocada por los ambientalistas. Que eran los amigos de las FARC. Encubiertos. Y que eso no podía ser. Y que era una concentración excesiva. Y que le dije. Presidente. Me muero de pena. Este es un tema de guerra. De supervivencia del país. Y a mí no me vienen pues con la carajada. De que el glifosato le va a hacer daño. A los animales. De manera que. Mi querida ministra. Lo lamento mucho. Pero se fumiga. Con esa concentración. Y con esa concentración se fumigó. Y en un año teníamos la mitad de la superficie. Y eso pues después de que resembraban. Porque resembraban todo lo que podían. Pero dele. Dele con la fumigación. Recuerdo. Ay las del Guaviare. Ah teníamos 20 mil hectáreas. Que no se me olvidará nunca. Pues acabamos con las 20 mil hectáreas del Guaviare. Y dele palo a los narcotraficantes. Y extradición. Extraditamos. Pero. Yo le decía a la ministra. Pídame más. Pídame más ministra. Que mientras yo desocupe estas cárceles aquí. Le mando los que usted quiera. Y la extinción de dominio. Esa fue una ley hecha de mi puño y letra. Que están estudiando en muchos países del mundo. Porque es la ley más avanzada. Que se ha dictado contra el lavado de activos. Que no lo podían creer. Y ahí es donde conocí a la juez. A la juez de extinción de dominio. A Sara Magnolia. A Sara. Claro. Que ahora recorre el mundo dictando clases de extinción de dominio. Y de lucha contra el lavado de activos. Y es la mujer más importante para muchos sectores. Y para la embajada americana. Y para mucha gente. Y va a hidactarle clases en las cortes supremas y en todo. Sobre la ley nuestra. Ley que después empantanaron, fregaron, dictaron decretos. Nosotros hacíamos extradición plena de un bien. Desde la incautación hasta la sentencia ejecutoriada. En seis meses. A veces en cinco. Y ahora se dura 15 años o 20. ¿Para qué? ¿Para qué? A los bandidos hay que quitarle los bienes. Y se los quitamos. De esta manera es un feliz cumpleaños. Esto ha sido. Esto ha sido un espectáculo. De la inteligencia y de. Y de la. Y de la oratoria como siempre. Y de la oratoria y todo. Sí doctor yo le quiero decir. El mejor regalo para nuestros oyentes. Mis compañeros que lo critican a usted. Que no les gusta. Todos, todos. Nunca he conocido ninguno que no reconozca que los mejores oradores. Y no el mejor que hay en el país es usted. Así es. Bueno. Pues no soy orador. Muchas gracias por darnos. Tal vez soy un mediano. 14 años. Pero. Pero. No importa. Esto es una batalla que hemos librado. Gracias a ustedes. Llevamos 14 años en esta lucha. 14 años. Y usted ofreció su vida. Bueno. Y Dios no quiso que. Le pidieran los bajos. Se fue. Llevaron a Rosemir a Ricardo. Pero aquí estamos nosotros. Y lo seguiremos acompañando hasta que Dios quiera. Al país había que darle una alternativa. Y hay que salvar el país. Y este fue un propósito muy interesante. Porque este. Seamos objetivos. Este no es el mejor. Noticiero. O espacio de estos. Este es distinto de los demás. Yo no digo que mejor o peor. Es distinto. Es distinto. Y la persona que llega a oírnos llega con otro criterio. Y se divierte también. Claro. Aprende cosas. Y todo se trata con profundidad. Y ustedes me perdonarán la impaciencia. Cuando por ahí alguno quiera improvisar. O no ha estudiado. O no ha estudiado bien las cosas. Cuando nosotros decimos. Ahí en Cadeña. Doctor Fernando. Cuando eso pasa. Te hicieron parcial. Sí. Como en el diario. Pero reconozcan que nunca he maltratado a Buenari. No. A eso sí. Les he dado palo. Todo lo imaginado. Todo lo imaginado. Todo lo imaginado. Pero. Ni una mala palabra. Ni un grito. Porque nos entendemos muy bien. Porque somos un equipo. Porque trabajamos con un amor inmenso. Por lo que estamos haciendo. Y de esto se contagian. Hasta los técnicos. Los técnicos vibran por la obra de la verdad. Y los técnicos pues los que mueven las clavijas y tal. No. Eso no es una tarea mecánica para ellos. Cuando está la obra de la verdad de por medio. Porque aquí pues tratamos de hacer todo. Cuesta mucho. Yo le dedico a esto mucho tiempo. Le dedico muchas horas. Porque por ejemplo cosas tan elementales como la parte de historia. Yo sé esto. Pero yo no voy a dictar un novio en la historia de memoria. Porque de pronto. Todos los días prepara clase. Todos los días. Recordando su padre. Pues claro. Y algo muy bonito que yo he visto es mis compañeros, mis amigos que son jóvenes. Hay como un renacimiento de las juventudes conservadoras y juventudes de derecha. Y hace poco alguien me dijo. Mire, es que el doctor Londoño es el último verdadero conservador que hay en Colombia. Y es la inspiración. Los jóvenes dentro del Centro Democrático que son bases conservadoras. persiguen es al doctor Londoño. Entonces eso es muy bonito. Porque también por la situación del país. Tenemos una audiencia joven. Que yo me doy cuenta porque hablo con jóvenes. Y aquí hay una escuela londonista ya. Claro, eso es el londonismo. Una corriente de pensamientos. Es la importancia de la entrevista que le hacemos hoy, doctor Fernando. Con su permiso. Porque pues primero es día de su cumpleaños. Segundo es algo que los oyentes han pedido por muchos años. Oiga, pregunten al doctor Londoño esto, aquello. Pero a veces los temas son los nacionales, ¿no? Las elecciones, los cultivos de coca, el terrorismo. Y no hay ese espacio. Pero este espacio para usted y para los oyentes que van a estar seguramente vibrando de emoción. Sí, y algo muy bonito es que esto del londonismo es una cosa espontánea. Porque no es como que un día el doctor se paró y dijo voy a crear el londonismo, ¿no? Sino que empezaron a llegar gente que lo sigue a él y que son fans. Porque de verdad los seguidores de La Hora de la Verdad son fans, no son oyentes como los que escuchan cualquier emisora. La mejor prueba de todo esto es que el 2 de octubre de 2016 el pueblo colombiano se levantó gracias a La Hora de la Verdad y a usted. A nadie más, para que hable mostrar. Sí, a ese video que hizo el doctor que se volvió viral, que incluso mis compañeros que no son de derecha se dieron cuenta por ese video. Porque los demás se dedicaron a entregar la voluntad popular y la negociaron a la casa de Nariño. Eso nunca se lo perdonaré yo a quienes hicieron eso. Porque eso es un pecado histórico. Y por eso mis distancias todos los días son superiores con esas gentes que fueron a entregarse allá. Ya algunos están arrepentidos, pero bueno. Ya es tarde. ¿Para qué el arrepentimiento? No, ha sido una aventura muy interesante, una aventura intelectual muy interesante. Y realmente el conservatismo queda poco y liberalismo en el sentido europeo es la palabra. ¿Ustedes se acuerdan cuando Álvaro Gómez decía soy el último liberal de la historia? Porque esto es el liberalismo, el liberalismo europeo que traducido acá es el conservatismo. Por ejemplo, se ha logrado tanto que aquí en la hora de la verdad, de aquí salió el número uno del partido conservador. Pues imagínense, iba a ser el senador de la república. Pues la hora de la verdad se ha convertido en la universidad para... Claro, y ahí va a estar Miguel Gómez Martínez en el senado de la república. Y Paloma. Un compañero. Y Paloma salió de aquí. Y Paloma. Y José Manuel Acevedo está en RCN. Es un director de noticias. Es un director de noticias. Claro. Con Claudia Gurizati de la mano. Y Espinosa. Pues también está ahí. Aquí es una escuela de periodismo. No, y usted se graduó aquí, usted hizo aquí, y hoy es profesor de posgrado en una facultad. Hoy. Eso no lo sé cualquiera, pero lo hace uno con un maestro. Yo detrás de un bobo no ando. El jefe mío tiene que ser más inteligente que yo. Usted llegó al Guaviare con muy poquito y ha sido muy meritorio su curso, porque usted venía muy desprotegido, y se fue haciendo, y se fue haciendo, y fue aprendiendo cosas, y se fue interesando cada vez por más cosas. Se fue ampliando su mundo. Resolvió estudiar Derecho, que eso es una hazaña, porque pues usted... Se contagió. Y de aquí salió un rector, el rector más joven de una universidad, que es Pocaluz. Pocaluz. Claro. Santiago Castro. Y aquí salió otro. Grande amigo, grande amigo. Son cosas que uno no puede desconocer. Esta es una verdadera escuela. No, y la gente que pasa... El londoyismo ya es una doctrina. La gente que pasa por la hora de la verdad nos decía, en uno de estos grandes reportajes de final de año, una senadora maravillosa, que mujer tan extraordinaria es Paola Orguín. Yo le doy gracias al presidente Uribe, porque me dio la oportunidad de ser senadora. Y a usted, doctor Londoño, porque me dio la oportunidad de que la gente me conociera. La gente no me conoce porque yo digo cosas en el Senado y quién me oye. No me oye nadie. En cambio, en la hora de la verdad me oye todo el mundo. Y yo voy por la calle y hablo. Ah, usted es la que habla en la hora de la verdad. A mí me conocieron en el país, gracias a la hora de la verdad. La pala muestra un botón. Mire lo que está pasando con Rafael Nieto Loaiza. Para que hablemos, claro. ¡Ja, ja! Y eso no lo salió así. Compañero mío en el ministerio, yo lo convencí. ¡Uf, claro! Fue su viceministro. Me lo llevé para el ministerio. Y creo que una de las equivocaciones grandes del presidente Uribe fue no haberlo nombrado ministro cuando yo me retiré y haber traído a Sabas Pretel. Rafael, que era muy bueno para cualquier ministerio, menos para ese, que se necesitaba una persona con una gran formación constitucional, política y jurídica, que era el Ministerio del Interior y de Justicia. Pero, bueno, Rafael después hizo su carrera solo porque es un hombre brillantísimo, con una formación extraordinaria y con una inteligencia sorprendente. Y vamos a ver, pues, ¿qué ocurre? Acompañamos ocho años en la cárcel al coronel Alfonso Plazas, hasta que usted, dándole y dándole y dándole y creyendo en la inocencia de él, lo logró liberar. Creyendo, pero absolutamente, claro. Ocho años y medio. Absolutamente. A ver, no es que son cosas que se han logrado aquí. Absolutamente. Lo que sucedió rescatando al héroe, que en aquel entonces fue recibido por la carrera séptima. Sí, claro. Compañuelos blancos, claro. Como a usted, lo recibimos en el club en Nogal, la gente emocionada. Después del atentado. Después del atentado. Porque estas porquerías, los amigos de Juan Manuel Santos, el sátrapa, sus socios, lo pretendieron asesinar. Y se les quedó vivo. Se les quedó vivo a ellos, a Juan Manuel Santos, al general ese, Goka Naranjo, y a todos esos recuaces que diariamente nosotros... Pero aquí estamos y aquí seguiremos. Gracias por esta entrevista que me han hecho. Claro, con todo el alma. Feliz cumpleaños, doctor. Muchas gracias. Al sobreviviente. Son muchos, mi nieto tiene tres años y yo le digo, tienes tres, y yo le digo, yo tengo esos tres y setenta más. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias.